Cada jornada cuando el dale rojo aún resuena en las tribunas Llega toda la magia de la tradicional fija con Daniel Galotto El decano de los periodistas deportivos que cubren a Independiente Porque somos Independiente, el gran campeón 53 años en el periodismo profesional siempre junto a Independiente Premio Caduceo 2018 a su trayectoria periodística Premio Asociación Uruguaya de Fútbol 1995 Con Emiliano Penelas y Daniel Ángel Borges Columnista Ricardo Elvio Pavoni, el capitán de América Voz identificatoria Quique Larrús Editor de audio Ricky Parrao Webmaster Daniel Sotelo Locución comercial Alberto Ferrari y Nery Lucero Blog, www.elgrancampeón.blogspot.com Twitter, grancampeón-cai Facebook, Independiente, el gran campeón de América Marchas musicales y dale rojo dale de Carlos Argentino Marcha oficial versión de César Banana Pueyrredón El gran campeón, himno de la gente de Independiente Y campeón apertura 2002 de Tamasi y Galotto El decano rojo de Tamba y Furr Canta Nadia Goldberg Himno oficial versión del Centenario de Arturo Silva Amadeo Larralde, Daniel Galotto y Ricardo Tamasi Independiente de Avellaneda de Carlos Argentino por Gonzalo Andreu y Amigos Todos los domingos de 20 a 22 por AM 1490 Radio Gama www.radiogama.internet.com Desde el nuevo estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini a los micrófonos de AM 1490 Aquí comienza Independiente, el gran campeón Todo el mundo escucharán campeón Porque somos rey de la información Las mejores notas y primicias Se las damos al vuelo palanquista Y dale, dale, gran campeón Y vamos, vamos, gran campeón La hinchada te llama, la pala que te clama Con gran emoción Y dale, dale, gran campeón Y vamos, vamos, gran campeón La hinchada te llama, la pala que te clama Con gran emoción Todo el mundo escucha gran campeón Cada domingo Cada domingo el programa sensación Desde la quiaca a tierra del fuego Na, 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 na Muy bien, muy bien, gracias Rubén, gracias Rubén, gracias Rubén, Daniel Vázquez, muy buenas noches, aquí estamos con Independiente, el gran campeón, en un día realmente continuación de los movimientos dramáticos que está viviendo Independiente, ya vamos a estar con Emiliano Penela, ya vamos a estar con Daniel Ángel Borges, muy buenas noches para todos, Hola Emiliano, ¿cómo te va? Yo te veo, buenas noches Perdón, buenas noches Daniel, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ahora seguramente Borges está haciendo alguna gestión, bueno hay un vídeo dando vueltas donde Hugo Antonio Moyano le habla al personal de la sede del Club Atlético Independiente de Avellaneda, esto ocurrió hace pocas horas, el viernes pasado, aproximadamente a las 17.30 horas, en los cuales Hugo Antonio Moyano le agradece a los empleados de la institución, de la sede de Avellaneda, toda la colaboración que ha tenido durante su trabajo, de su desempeño en la institución, es de valor aclarar que la mayoría de los empleados del club están muy conformes con la gestión de Hugo Antonio Moyano, y así se lo manifestaron, es un vídeo muy muy breve, de unos 18 segundos aproximadamente, ahora lo vamos a escuchar, lo vamos a repetir dos veces, hay una empleada que se va a escuchar, es una empleada de muchísimos años, de muchísimos años en Independiente, de gran prestigio por su labor, en beneficio de la institución, que le dice, se va a quedar, bueno, lo que yo he averiguado de este momento, que es tan cortito en el sonido, es lo siguiente, Moyano le dijo a los empleados que se quedaron un poquito más tarde, que iba a haber unas palabras de él, esto a concesión en el gimnasio, y había gran suspenso, y ahí Moyano se dirige a los empleados, y les manifiesta que se queden muy tranquilos, que ellos van a seguir cobrando su sueldo, que van a seguir estando en la institución, no manifestó en ningún momento que no se va a presentar, lo que se escucha es lo siguiente, que si él no estaba, va a estar otro en su reemplazo, pero que ellos van a seguir cobrando, y van a seguir manteniendo sus puestos de trabajo. Hubo aplausos para Moyano, y los empleados le manifestaron su apoyo. Por Radio Gama, AM1490, con Independiente, que era el campeón, Rubén Daniel Vázquez, nos hace escuchar las palabras de Hugo Antonio Moyano, en el gimnasio Doctor Carlos Botaro, de la sede social de la avenida Mitre 470, ahí sobre la calle de Valle. Escuchamos Rubén. Quiero agradecerles a ustedes, durante todo este periodo que me ha tocado, está frente a la institución, tan importante como Independiente, que le va a seguir tocando, es una larga. Sin discusión. Quiero agradecerles a ustedes, durante todo este periodo que me ha tocado, está frente a la institución, tan importante como Independiente, que le va a seguir tocando, es una larga. Sin discusión. Bueno, y le va a seguir tocando, dicen los empleados, plenamente conforme con la tarea de Hugo Antonio Moyano. Le pueden ver los rostros en ese video de 17 segundos, filmado por una persona muy ligada al club, muy ligada al club, muy ligada al club. Bueno, no voy a decir quién fue, pero obviamente lo sé. Y esto creó un ambiente, pasaron por televisión, por los canales, aduciendo que Moyano se retiraba de Independiente, que era la despedida. Bueno, no fue así. No fue así, de acuerdo al testimonio de varios empleados con los cuales he conversado y me han transmitido la sensación de ese momento. Así que, buenas tardes, buenas noches, Daniel. ¿Cómo te va? Hola, Dani. ¿Cómo estamos? ¿Se escucha bien? Se te escucha bien. Un poco borroso. No sé si es la neblina porteña o tresarrollense, pero ahí te veo mejor. Estuvimos un día nublado. Estaba lindo. Escuchame, te falta mandarle los teléfonos del entrevistado de apertura a Rubén. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que no puedo hablar con uno, hablar con otro, ¿viste? Bueno, habla con Rubén, entonces. Es lo más importante, así lo llaman. Bien, bárbaro. Ahí se lo mando, ahí se lo mando. ¿Viste el mensaje? Que hay otra fuente, me confirmó también lo mismo. Les dio la impresión a muchos empleados que se despedían. Bueno, yo no tengo esa versión, no tengo esa versión. No sé quién te lo dijo, pero no tengo esa versión. También los empleados me dijeron que les garantizaba la continuidad y que si él no estaba iba a estar otro, pero que el sueldo lo iban a seguir cobrando. Sí, sí, no, 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 no. Con 17 segundos, imaginate que nadie puede sacar conclusiones, ¿no? Y nadie pone en tela de juicio de que vayan a seguir cobrando. Simplemente la sensación que le dio a alguno de los empleados era que él se estaba despidiendo. Bueno, vamos a ver qué sucede. Pasale, por favor, el teléfono y vamos a la primera pausa y enseguida, luego de la pausa, vamos a charlar con un amigo que ha gestionado la nota a Daniel. Dale. Todo el mundo escucha a Gran Campeón porque somos rey de la información. Habla Pablo Moyano, vicepresidente independiente en el destape FM 107.3 publicado por el diario Clarín. Hubo una asamblea donde se aprobó el presupuesto, una asamblea tranquila donde la oposición también participó de esa asamblea y bueno, y lamentablemente los incidentes de la convocatoria llamada por el PRO pasó lo que pasó, pero era sabido, todo el mundo independiente sabía que iba a pasar eso. La policía, la policía de Buenos Aires llevada por Carlos Montaña se la previde, es un servicio de inteligencia que fue vicepresidente independiente, maneja la previde y 300, 300 personas apedreando convocadas por el PRO, por Ritondo, por Burrich, y sabía que iba a pasar eso. La policía manejaba por ellos, 300 personas manejaba por ellos, bueno, tiraron unas piedras y nadie sabe cómo aparecieron toneladas de piedras en dos minutos en una avenida, era todo provocado. El miércoles que viene hay una reunión de todas las ocupaciones, a elecciones, que estos mismos las suspendieron, porque las elecciones fueron suspendidas por un colega de ustedes, que se toman, que yo en mi vida lo vi a cancha, apareció fanático independiente de un día para el otro, porque yo ni sabía que era independiente, bueno, alentado, tengo que decir, por el diario Leve, por Clarín, por la Nación, inventaron esta lista del PRO y provocaron los incidentes. Informa Daniel Galotto, para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón, con información institucional del Club Atlético Independiente. aprobado el presupuesto 2022-2023, durante la Asamblea de Representantes de Socios. Con la presencia de 34 representantes de socios, 30 de ellos pertenecientes a la agrupación independiente, dos de ellos a la agrupación Lista Roja y otros dos a la agrupación Puro Sentimiento Rojo, se trató en la sede social de la avenida Mitre 470 en Avellaneda el presupuesto 2022-2023. Tras expresarse los fundamentos, la partida presupuestaria planificada para el periodo entrante fue aprobada por el voto positivo de la totalidad de los representantes de la agrupación independiente. Los rentantes, los opositores, votaron negativamente. Informó Daniel Galotto para la caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón con información institucional del Club Atlético Independiente de Avellaneda. Habla Alan Soñora. Todo apareció Gil Romero y trabó bien. Alan, ¿cómo hace para atraerse, para tratar de aislarse de todo lo que pasa alrededor de la asamblea del viernes y bueno, lo del técnico también? Uno trata de abstenerse, pero a veces es difícil, tratamos de que no nos influya, pero bueno, no nos queda otra que entrenar y seguir. Alan, ¿es eso quizás esa incertidumbre? Hasta ayer no sabían si se jugaba hoy, se les suspende lo que pasa el viernes. ¿Es eso lo que les pesa en lo mental como grupo a veces también para no poder dar vuelta el resultado porque en el último tiempo les ha costado eso también y me parece que desde lo mental tiene mucho que ver? Bueno, no sé si tiene que ver porque Tucumán estaba igual y tuvo que esperar y jugar hoy, así que, pero sí, es un momento complicado pero trataremos como dije, entrenar y tratar de sacar esta situación. ¿Y hoy crees que merecían un poquito más? Quizás en el segundo tiempo apretaron, se los vio en el final un poco enojados con el árbitro, quizás entendiendo alguna injusticia y que sobre todo no dejaba fluir en el juego, desde el campo del juego se notaba ese pedido, ¿no? Bueno, sí, como dije recién, ellos se encontraron con un gol muy rápido, eso capaz que nos golpeó un poco pero creo que después los chicos tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo creo que independiente de controlar el partido y bueno, no pudimos hacer gol y tocó como ganó. Informa Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda con información del Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda que preside Hugo Dino Barreco. Décima sesión ordinaria del año 2022. En la sesión del día 14 de julio del año 2022 a la que asistieron 21 concejales de los distintos bloques políticos se destacaron los siguientes temas. Dentro de las políticas públicas, Hacienda y Presupuesto autorizando al DE a suscribir con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires el modelo de acta convenio obrante a fojas 2 barra 4 programa de responsabilidad social compartida en Bion. Autorizando el convenio suscrito entre ADI, CAPIP y ACR y la Municipalidad de Avellaneda y reconociendo el legítimo abono y autorizando el pago a favor de la asociación mencionada. Interpretación legislativa reglamento gobierno y administración general y obras y servicios públicos transportes comunicaciones y planeamiento. Dentro de esta temática autorizando el convenio tripartito de administración de fondos suscripto entre el Ministerio de Educación de la Nación la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda contratación de obras de infraestructura escolar. Asuntos Institucionales y Comunicación Social Autorizando al DE a condonar la deuda y eximir el pago de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene Asociación para la Ayuda al Niño Autista a PANAU Obras y Servicios Públicos Transportes Comunicaciones y Planeamiento Dentro de esta temática autorizando el convenio de financiamiento suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal Preimba Educación Cultura y Promoción de las Artes Este honorable Consejo Deliberante de Avellaneda declara de interés legislativo la película Telma El Cine y el Soldado Este honorable Consejo Deliberante de Avellaneda declara de interés legislativo la práctica de para taekwondo en todo el ámbito del municipio de Avellaneda homenaje homenaje el homenaje del honorable Consejo Deliberante de Avellaneda se marca solicitando que se sesione en recordatorio del fallecimiento del compañero del Consejo Directivo del Partido Justicialista de Avellaneda y ex concejal del Frente de Todos Jorge Michelena ocurrido el pasado 27 de junio del año 2022 con información del honorable Consejo Deliberante de Avellaneda que preside Hugo Dino Barrueco informó Daniel Galotto para nacido en Avellaneda Habla Claudio Graff Se entiende que te hiciste cargo de una situación que no te correspondía y que llegaste a ver a este puesto en medio de sorpresa no era tu día cuando llegaste independiente sino que estabas en reserva vos cómo estás con todo esto vos querés seguir en este contexto en este cargo es difícil hacerlo por lo que pasó el otro día por lo que pasa todos los días independiente que se ve no, la verdad que nosotros arrancamos a principio de año y fuimos conformando el grupo técnico de reserva que es el que está trabajando con los chicos acá en primera y trabajamos por independiente o sea es así de simple trabajamos por independiente y donde estemos tenemos que hacer y dar lo lo mejor que tengamos sin importar el contexto ojalá estuviese todo muy lindo y con el equipo un poco más arriba en cuanto a la tabla pero es lo que hoy nos toque y lo enfrentamos no hay ningún problema te comunicaron algo acerca de tu futuro en principio van a ser unos tres partidos bueno ahora se viene Colón y River te comunicaron algo y cómo ves al plantel desde lo anímico es un plantel que hace casi 15 meses no da vuelta un resultado no, no me han comunicado de hecho lo único que me dijeron es que trabaje tranquilo o sea siempre en búsqueda de mejorar que es lo que haremos de hecho estamos programando ya la semana que viene y bueno trabajamos de esa manera o sea lo dije cuando nos tocó arrancar o sea es muy difícil estar pensando que es un partido más o un subpartido más o tres días más es muy difícil programar o armar una semana de trabajo o lo que sea así que nosotros lo hacemos pensando que vamos a estar un tiempo más vas a dirigir contra Colón entonces es así informa Emiliano Penelas para la caldera del diablo e independiente el gran campeón en la voz de Daniel Galoto reserva en Tucumán victoria de la reserva en Tucumán ajenos a lo que ocurría en Avellaneda los chicos de independientes jugaron el partido de reserva ante Atlético Tucumán como visitantes y ganaron 2 a 1 con goles de Facundo Gómez y Joel González todos los gritos llegaron en el segundo tiempo a los 6 minutos abrió la cuenta Facundo Gómez y se estiró ventajas para los de Juan José Cerrizuela Joel González a los 27 minutos el descuento del decano lo marcó Juan Pablo Trujillo a los 29 independiente formó con Diego Segovia Martín González Facundo Gómez Fernando da Rosa Agustín Quiroga reemplazando a los 16 minutos del segundo tiempo por Jonathan de Irastorza Justo D'Angelo reemplazado a los 38 minutos del segundo tiempo por Pablo González Soriano Rodrigo Atencio reemplazado a los 38 minutos del segundo tiempo por Axel Busto Ismael Cabrera Ismael Cabrera reemplazado a los 32 minutos del segundo tiempo por David Martínez Diego Tarsia reemplazado en el segundo tiempo por Rodrigo Atencio Tomás Ramble y John Raul González fueron suplentes Manuel Tazo Axel Poza Valentín Tapia Ignacio Medina y Tiago Mastro Lorenzo redactó Emiliano Penelas para La Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón en la voz de Daniel Galotto Habla Lucas Puccineri Bueno a ver cualquier cosa que yo pueda decir de mi querido Independiente porque es un club que quiero mucho no va a repercutir pero bueno siempre es una expresión de un deseo propio y personal que al club y a la institución le vaya bien no voy a poder entrar en detalles que confundan lo que yo quiero verdaderamente decir pero bueno esperanzado en que pueda revertir tanto los resultados deportivos que se le puedan brindar y que puedan despegar de una vez por todas Pero digo ¿cómo vivió el plantel? ¿el decano el atlético de las últimas horas hasta este partido? Bueno fue muy difícil imaginate que nosotros hoy tendríamos que estar en Tucumán y nosotros jugamos un partido a puertas cerradas en un lugar donde no tendríamos que estar entonces bueno todas esas confusiones llevan a complicar más la cuestión y en definitiva nosotros tenemos que luchar para tener un fútbol argentino mucho mejor un saludo y una amplia propuesta de cursos de posgrados maestrías y especializaciones sumate ingresa en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa vení a la UNDAV El periodista Daniel Galotto presenta en AM1490 Radio Gama Independiente El Gran Campeón Los Domingos 44 millones Los Viernes y Rafael Infinito Los Viernes con el estilo único de Daniel Galotto Los Esperamos ¡Los Esperamos! ¡Los Esperamos! Ya vamos a conversar con el señor Eduardo Aparicio titular de la Previde Muy buenas noches señor Eduardo ¿Cómo le va? ¿Estamos Rubén? Bien Vamos a conversar junto a Daniel Borges y a Emiliano Penela con el encargado de la Previde que tanto trascendencia ha tenido a través de sus decisiones en la vida de Independiente Buenas noches señor Aparicio Galotto le habla ¿Cómo le va? ¿Qué tal Daniel? Buenas noches saludarte un placer Gracias igualmente entonces Eduardo muy buenas noches ¿Qué tal? Bien nos están acompañando aquí en AM1490 Radio Gama Emiliano Penelas y Daniel Borges quienes ya te saludan Bueno es un placer saludarlos a la familia de Independiente Dale Buenas noches Eduardo buenas noches Buenas noches Hola Eduardo gracias por acompañarnos recordemos le quiero contar a la gente que está regresando de Mar del Plata está viajando después de haber presenciado el partido de River y Aldocibi Eduardo y sentidamente se ha hecho un ratito para conversar con nosotros de este Independiente que por ejemplo ayer me decía que no te ha dejado dormir el viernes por la noche Eduardo No, la verdad que fue un trago muy amargo haber vivido esa situación de agresión pero bueno nada todo se sale y hay que seguir adelante me parece que Independiente se lo merece porque es una institución grande de la Argentina y por eso hay que poner lo mejor de cada uno para salir ¿no es cierto? chicos Eduardo ¿usted es simpatizante Independiente? No, no, no No, porque circuló una versión que hasta lo incluían en una lista partidaria por eso No, no, no Es bueno aclararlo entonces No, no Yo soy simpatizante de un club de la ciudad de Buenos Aires Bueno, perfecto perfecto con sumo placer y igualmente lo recibimos No, pero sí a ver para ser honesto me parece que hay que valorar la historia de cada institución me parece Independiente y otros clubes de la Argentina son grandes y hacen al fútbol hacen aquel semillero de chicos que se forman en la institución me parece que ahí hay que poner el valor ¿no es cierto? Desde ya que sí desde ya que sí Bien A mí me tocó muy de cerca vivir dado que usted ha estado en Mar del Plata y vamos a aprovechar ¿no? Luego enseguida hablamos de todo lo de Independiente porque bueno uno está pensando de que desgraciadamente no se puede utilizar el estadio Mar del Plata como se debiera ¿no? con su guillera con toda la platea ¿cómo influye en su trabajo todos los inconvenientes edilicios que tiene el estadio? No bueno ahí estamos hablando y coordinadamente juntamente con el municipio de General Pueyrredón a ver de qué manera ponemos equipos a trabajar coordinados para ver qué estudio se puede hacer serio para ver cuál es la dimensión del edilicio que está el estadio porque la verdad que es un estadio modelo también que hay que ponerlo en valor me parece no lo podemos dejar caer Sí justamente a mí me tocó trabajar durante 12 años con las distintas empresas que organizaban el fútbol de verano Editorial Atlántida Teiceo Recova Lo sentís como propio por eso lo ves que se está deteriorando cada vez peor y lo sentís como propio y te entiendo tu preocupación por eso desde el Estado desde el Estado vamos a articular juntamente con el municipio para ver de qué manera se puede poner en valor Bueno es una muy buena noticia para todo el fútbol marplatense y fundamentalmente para el fútbol de verano argentino que eran shows espectaculares ¿no? los que nos tocó vivir en Mar del Plata y en el fútbol en el fútbol de verano que ojalá vuelva pronto bien yo tengo tengo una pregunta con respecto a lo de hoy había un solo hincha de independiente dos hinchas de independiente con un perro tenemos la foto de Emiliano ahí en nuestros blogs y también había dos hinchas del equipo rival de los tucumanos ¿no? bueno ¿cómo se enmarca toda esta situación de haber trasladado el partido hasta la cancha de Platense? bueno fue una noticia muy amarga la del día viernes y tomamos la decisión de suspender el partido que era el día siguiente a las 18 horas en el estadio independiente por lo sucedido era para llevar tranquilidad y paz social a una comunidad tan importante como Avellaneda y sobre todo para el pueblo del Rojo me pareció atinada la decisión y bueno me parece que en esos casos hay que apaciguar las aguas y ver la calma sobre todo para empezar de nuevo y empezar a trabajar coordinadamente bien vamos entonces a Daniel y a Emiliano con una pregunta cada uno y luego volvemos a Galoto dale bueno Eduardo yo quiero preguntarte por el tema que está esperando el hincha independiente ¿no? se rumoreó o se habló de la posibilidad de que estaba estudiando la Previde suspender la localidad independiente hasta llegar a las elecciones es así ¿qué le podemos contar a la gente independiente? ¿qué tranquilidad le podemos llevar? no, no no es así yo lo planteé hoy en los medios también que el día miércoles es un día clave porque ahí tenemos información que puede ya haber un día y una hora donde se van a llevar a cabo las elecciones y me parece que eso para nosotros va a ser positivo para seguir trabajando así que se puede quedar tranquilo el hincha independiente en el próximo partido local lo juega en Avellaneda mire, lo importante de todo esto es llevar la paz social y la tranquilidad y todo lo que se pueda llevar adelante en los carriles normales civilizados de las personas me parece bien yo entiendo la euforia del hincha porque yo soy también hincha pero la euforia queda en un canto queda en eso no podemos permitir la agresión porque ¿sabe qué pasa? si pasan esas cosas ganan los violentos y nosotros lo que no queremos que ganen los violentos para Independiente y para el resto de los clubes de la Argentina ¿no? está bien claro por eso me parece importante llevar tranquilidad tranquilidad paz las cosas se tienen que normalizar para que para que siga la vida social de Independiente porque Independiente no es solamente el fútbol tiene una vida social increíble entonces me parece que hay que poner en valor también estas cosas sí claro Emiliano sí Eduardo buenas noches leo una consulta digo la decisión de suspender el partido y después de reprogramarlo en cancha de Platense sin público la toma la previde la consulta con los dirigentes de Independiente hay por supuesto injerencia de la policía de la provincia no ninguna ninguna consulta la la seguridad de la provincia de Buenos Aires está dentro del esquema de trabajo de la previde somos nosotros que tomamos la decisión sí lo hablé y lo charlé con el presidente de AFA y coincidimos plenamente en la suspensión del partido por los hechos sucedidos perdón era para llevar tranquilidad a la comunidad como lo acabo de decir era para que pensemos reflexionemos y empecemos a trabajar variantes y bueno la variante fue que AFA decidió que sea en la cancha platense yo ahí no tengo injerencia sí hablé y dije que me parecía que no podía ser en Avellaneda por lo sucedido le voy a agregar una cosita ¿por qué? porque era al otro día ¿por qué? porque eran los mismos la misma fuerza de seguridad que iba a estar en el operativo al otro día iba a ser del otro lado los mismos hinchas que por ahí estuvieron en la manifestación era muy reciente todo me pareció atinada la situación a ver no solamente para los que fueron a la asamblea a manifestarse sino también para aquellos que son plateístas son abonados la familia los niños los jóvenes que van a la cancha me parece que fue una decisión acertada no haberse jugado el partido ya había un trago amargo que no se supera tan fácil Eduardo hubo una serie de inconvenientes de incidentes ¿verdad? de agresiones en la marcha de los hinchas independientes quienes ejercieron su derecho de peticionar ante las autoridades protestar por la situación del club estos incidentes generaron la detención de numerosas personas que de acuerdo a los informes que tenemos en este momento ya habrían sido liberadas ¿por qué se llegó a la detención en general de estos supuestos simpatizantes independientes o simpatizantes independientes? la verdad que ya eso es una decisión que se tomó en el momento del personal policial y después pasó a manos de la justicia porque nosotros somos un auxiliar de la justicia si la justicia liberó a la persona porque no se le encontró alguna prueba o está en estudio o está en proceso judicial el tema entonces me parece que bueno que dejemos que la justicia actúe en tiempo y en forma y que la justicia es una justicia muy responsable porque usted sabe muy bien que la fiscalía especializada en Avellaneda es modelo a seguir a otras me parece que hay profesionales dedicados al tema y muy serios en su competencia como es la doctora Montero como es el doctor Castro o Prieto la verdad que ellos son los hombres que nos capacitan al personal policial en las actuaciones para hacer las cosas correctamente si la duda nacía porque de acuerdo al testimonio de un periodista partidario fundamentalmente que estaba ubicado en las inmediaciones de un restaurante se habría aprendido o detenido a unas personas que estaban en calidad de comensales que esto se tuvo en cuenta cómo es la situación todo se está estudiando todo se está valendo también déjenme hacer una acotación dentro de esta manifestación que hubo que yo no creo que hayan sido los socios o los hinchas del rojo también hubo agresión al terrorismo a un colegio a suyo y la verdad que eso no lo podemos permitir en este sistema democrático que vivimos nosotros los argentinos sobre todo los bonaerenses me parece que ahí hay que hacer también un estudio minucioso y ver quién fueron los agresores a los medios de comunicación todo está en proceso de estudio todo está en proceso judicial me parece que la justicia está actuando en tiempo y de forma sí porque las cámaras ya había cámaras instaladas en frente de la sede en la propia sede se agregaron otras cámaras esto permite la identificación de la cara de la persona sí está todo un proceso de investigación como se lo comentaba Daniel también hubo mucho vandalismo hubo rupturas de auto no es que me lo contaran yo estaba ahí yo lo vi con mis ojos yo vi como se estuvieran arriba de autos particulares y se rompían yo eso esas personas no creo que hayan sido hinchas independientes pero bueno déjenme déjenme las dudas déjenme que la justicia de altura y que nos diga cuáles son los resultados de esta investigación Daniel Borges y Emiliano por favor bien yo quería preguntarle a Eduardo si se han detectado focos de las distintas partes de la barra independiente de los tres sectores no mira se está estudiando yo a ver hace menos de 30 días que estoy cumpliendo la función de la agencia está todo un proceso de investigación todo un proceso de investigación nosotros aportamos a la justicia todas las pruebas de nuestro lado porque ya se los comenté somos auxiliares de la justicia y así corresponde que sea y bueno dejemos en la justicia y a la fiscalía Huerta de Avellaneda que haga el proceso de investigación bien la última de mi parte y ya lo dejo Emiliano ¿cómo es trabajar con dos superiores fanáticos independientes como Barney y Montaña? ¿Barney? ¿uncha independiente? ¿sí? yo no 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 lo ve ya usted fue el público que hizo que él hizo un comentario en un medio de comunicación que no le gustaba el fútbol la verdad no sabía que era el ministro de la lucha independiente pero acá el ministro me dio libertad de acción y que me dijo todo dentro de la ley nada fuera de la ley así que fue con tutete categórico cuando me lo planteó cuando me dio la responsabilidad de llevar adelante la agencia de prevención de violencia en el deporte así que la verdad que y la verdad que yo tengo libertad de acción y autonomía propia para trabajar como él me lo expresó dentro de la ley todo y fuera de la ley nada bien de mi parte las gracias Eduardo y te quedas con los chicos por favor bueno un gran abrazo gracias Emiliano si bueno ya que mencionó la figura de Bernie la policía si usted tiene alguna mención para el trabajo de la policía o en todo caso de la prevención tanto de la marcha como del partido de hoy donde se vio un operativo realmente importante bueno usted sabe que le hablo de atrás hacia adelante pero el operativo de hoy se dispuso a eso porque usted circulaba muchas versiones a través de las redes llamado telefón iba a ir la hinchada que no iba a ir yo la verdad que nunca creí esas versiones pero bueno dejé en manos del sistema de operaciones donde dispuso este operativo era para llevar tranquilidad usted imagínese que también repetimos la cancha platense se llamó rápidamente a ellos para ver si estaba dispuesta estaba dispuesta era un barrio donde hoy no tenía fútbol y sin embargo invadimos sin querer también la vida social de Vicente López entonces una parte es llevar tranquilidad a los vecinos y después nada se trabajó coordinadamente y el accionar de la policía nuestra en el operativo el día viernes también está en estudio porque así tiene que ser y así se va a evaluar si se actuó en forma que está en proceso de investigación también si no bueno porque también se habló bueno a ver uno que vio y que yo particularmente no me tocó estar en la sede pero pero he conversado con muchos colegas cierta actitud hostil de la policía o por lo menos provocativa siendo que todavía no había sucedido este nada demasiado grave ¿no? como que hubo hubo perdigones hubo gases había familia había menores entonces no, no no fue así a priori parece exagerada la situación de la policía no, no, no de la parte que yo estuve porque esto no fue sobre la avenida Miedres fue sobre el monte de Oc ahí manifestantes fueron a expresar su enojo y en términos de 20 minutos 15 minutos era una balacera de piedra piedra objetos contundentes eran tachos eran un montón de cosas y ahí la policía tuvo que dispersar a los manifestantes tiraban las vallas sobre el personal policial y llegó un momento que ya atentaba contra todos y ahí fue donde se dispersó pero bueno está todo grabado está todo en la investigación también bien Eduardo lo que deseas agregar por favor para nuestro programa agradeciéndole su pena que interesa le quiero llevar tranquilidad a toda la familia independiente que ojalá que las cosas rápidamente se normalicen tanto al oficialismo como a las listas opositoras que lleguen a un acuerdo para que sean parte del proceso de transformación independiente y sobre todo la paz la paz social para todos y tranquilidad porque ese es el mejor camino se lo merece independiente por la historia por la trayectoria que tiene esta institución y se lo merecen los futuros jóvenes y niños que tiene independiente porque me parece que es un cruz grande y tiene que seguir creciendo muchísimas gracias un gran Eduardo y hasta la próxima le mando un fuerte abrazo a todos cuídense y que todos sigamos en paz y tranquilos fuerte abrazo gracias extraordinarias revelaciones del señor Eduardo Aparicio en independiente avión campeón que prácticamente ha dicho habrá de jugar en el libertador de América Ricardo Enrique Bocchini en su próxima confrontación por el torneo y hay investigación facial de los participantes las personas que han arrojado piedras en los incidentes de la marcha del otro día de los hinchas y socios de independiente frente a la sede social de la avenida Mitre 470 o sea que la investigación ha comenzado y continúa pausa y ya retornamos con más en independiente gran campeón gracias Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda Horario y días de atención lunes a viernes de 8 a 16 horas Berizo 1383 Avellaneda Presidencia Hugo Dino Barrueco Informa Emiliano Penelas para la caldera del diablo e independiente el gran campeón en la voz de Daniel Galotto Sin fondo Independiente volvió a perder contra Atlético de Tucumán Independiente formó con Sebastián Sosa Álex Vigo Sergio Barreto Amonestado Reemplazados los 22 minutos del segundo tiempo por Enzo Franco Joaquín Lazo Edgar Elizalde Amonestado Iván Marcones Lucas González Rodrigo Márquez Reemplazados los 29 minutos del segundo tiempo con Juan Háceres Tomás Pozo Reemplazados los 39 minutos del segundo tiempo por Nicolás Vallejo Gabriela Chen Reemplazados Reemplazados los 22 minutos del segundo tiempo por Alan Suñora y Santiago Ayala Reemplazados los 39 minutos del segundo tiempo por Damián Batagini Director técnico Claudio Gras Jugadores Suprentes Milton Álvarez Juan Isaurralde Patricio Ostachuk Sergio Ortiz Julián Romero y Ramiro Lobo Sin fondo Independiente volvió a perder sacó un punto de 18 y hace 6 fechas que no gana Esta mañana sin público y siendo local en Platense le hicieron un gol antes del minuto y cayó 1 a 0 contra Atlético Tucumán La situación es alarmante y no se ve una salida cancha de Platense en la zona norte del Gran Buenos Aires lejos de Avellaneda y atravesando toda la capital sin gente una mañana fría de invierno y niebla allí por disposición de la prebride fue hacer de local independiente para recibir a Atlético Tucumán no había pasado ni un minuto de juego y este rojo que viene golpeado por todos lados ya perdió un acedo quedó mal parado en defensa de arranque un jugador del decano corrió 30 metros sin marca Sosa que no salió nunca y Lotti festeja el único grito en Vicente López todo pudo ser peor porque Chenique a los 26 minutos expulsó a Barreto por una falta que no parecía roja el bal llamó al juez y el central del rojo terminó amonestado pero no tiene resto independiente ha acumulado 5 derrotas y un empate en los últimos 6 partidos y tampoco revierte un resultado desde hace 15 meses el decano le dio la pelota y le jugó de contra creando más peligro así que propio diablo que no generó situaciones salvo algún remate aislado y una masita de marques a las manos del arquero cuando Marcones lo dejaba de cala el gol el equipo de Graff que incluyó a Santiago Ayala como debutante y al uruguayo Edgar Elizalde en su primer partido en el fútbol argentino deambuló la cancha y se acordeó de atacar en los últimos 3 minutos cuando sumaba otros 2 pibes en la cancha esta vez no hubo gritos ni insultos ni clima raro fuera del campo de juego lo que se vio adentro fue más de lo mismo y lo peor es que no parece haber un fondo que frente tanta caída redactó Emiliano Penelas para la caldera del diablo e independiente el gran campeón en la voz de Daniel Galotto informa Daniel Galotto para nacido en Avellaneda UNDAP inscripción a carreras de posgrado continuará durante el receso invernal la Universidad Nacional de Avellaneda UNDAP a través de su escuela de posgrado informa que durante el receso invernal continuará el periodo de inscripción a carreras para el segundo cuatrimestre 2022 hasta el viernes 29 de julio la propuesta comprende las siguientes carreras especialización en envejecimiento activo y saludable de los adultos mayores departamento de salud y actividad física especialización en manejo ambiental del territorio departamento de ambiente y turismo maestría en estéticas contemporáneas latinoamericanas departamento de humanidades y artes aquí las personas interesadas deben registrarse y preinscribirse en forma online en el sitio web www.undap.edu.ar barra preinscripción completando los datos solicitados por el sistema SIU Guaraní informó Daniel Galoto para nacido en Avellaneda informa Daniel Galoto para nacido en Avellaneda con información de medios de prensa de la municipalidad del partido de Avellaneda provincia de Buenos Aires El presidente Alberto Fernández entregó viviendas y créditos en Avellaneda junto con los ministros Ferrares y Catopolis el intendente Chornobrof y la jefa de gabinete Magdalena Sierra se inauguraron las obras de vivienda en Isla Maciel y integraron en crédito 60.000 de la gestión nacional para construcción y ampliación de viviendas El presidente de la nación Alberto Fernández encabezó la entrega de 16 viviendas en el marco del plan de urbanización de la isla Maciel junto al primer mandatario estuvieron el ministro de desarrollo territorial y hábitat de la nación Jorge Ferraresi el intendente de Avellaneda Alejo Chornobrof y la jefa de gabinete Magdalena Sierra este programa de urbanización además de concretar cientos de soluciones habitacionales ha generado una recuperación integral del barrio y el crecimiento de sus servicios y el crecimiento comunitario una gran inversión está prevista para viviendas e infraestructura para los barrios de Isla Maciel y Villa Tranquila recorrieron casa por casa y comenzaron con las emocionadas familias a charlar para que hoy concretan ellas el sueño de acceder a la vivienda más tarde junto también con el ministro Gabriel Catopodi se entregaron créditos Procrear a familias de Avellaneda en lo que fue un hito para la gestión nacional al alcanzarse los 60.000 créditos en todo el país tener techo es un derecho humano con estas obras siento que ayudamos a vivir en una sociedad mejor y más justa dijo el presidente en su discurso además de expresar su emoción al ver la felicidad en la cara de cada una de las familias que subieron al escenario a recibir su crédito previamente el ministro Ferrarecci manifestó estamos cambiando la calidad de vida de mucha gente convirtiendo a la vivienda en un derecho estas obras además generan trabajo el mejor ordenador social para vivir dignamente los funcionarios también comprobaron en el predio el avance de las obras del desarrollo urbanístico Procrear de Díaz Vélez e Intendente Sagol en donde se levantarán 160 viviendas con información de prensa de medio de la municipalidad del partido de Avellaneda informó Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda Escuche Independiente el gran campeón con Daniel Galoto el decano rojo y Daniel Borges Emiliano Penelas Quique Larroos Ricky Barrao y equipo por AM1490 Radio Gama 53 años en el periodismo nacional siempre junto a Independiente Independiente la belleza y negra el campeonato que bien te queda Somos Somos el gran campeón somos una sana costumbre y pase lo que pase seguiremos estando junto a vos querida falange independentista Independiente el gran campeón en su blog www.elgrancampeonblogspot.com te esperamos allí con todas las informaciones de Independiente renovada diariamente www.elgrancampeon.blogspot.com Todos los domingos escucha Independiente el gran campeón por AM1490 Gama en Cava Sur y Amba Sur por aire y en todo el país y el mundo por internet www.radiogamaninternet.com También estamos en el Twitter de la emisora arroba gamma1490 y en el Facebook www.facebook.com barra radiogama Existe una nueva aplicación para tu teléfono que podés encontrar en la Play Google de Radio Gama con quien te habla Daniel Galoto Emiliano Penelas Daniel Borges Enrique Laruz Rubén Vázquez y la producción de Ángeles Domingos de 20 a 22 horas generalmente y si hay partido entonces cambiamos el horario y buscalo en nuestro blog www.elgrancampeon.blogspot.com Hermano o hermana independentista te espero como siempre en ya mis 53 años en el periodismo profesional siempre junto a independiente un abrazo independentista dení a la UNDAD la Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral la UNDAD ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados maestrías y especializaciones sumate ingresa en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa vení a la UNDAD está sintonizando Radio Gama amplitud modulada 1490 kilohertz en amplitud modulada en el día que nací yo me hice hinchada independiente siempre te voy a alentar en la pichada de aquel agente vaya hasta donde vaya a toda parte te seguiremos ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Quiero! A Bellanera A Bellanera El campeonato que vierte queda Independiente La Bellanera El campeonato que vierte queda Muy bien continuamos en Independiente y gran campeón por AM1490 Radio Gama vamos a la tabla de posiciones Emiliano ¿Qué te parece? porque obviamente la gente ya comienza a preocuparse por esta muy mala performance de Independiente que en el marco de 6 partidos ha perdido 5 y ha empatado 1 ¿No? Sí y hoy nos dieron una manito Lanús y Aldo Sidi porque si se da una cierta combinación de resultados Independiente hasta podía terminar último Independiente está vigésimo cuarto en la tabla de posiciones y por ahora lo puede superar Vélez que juega mañana Independiente tiene 8 puntos producto de 2 victorias 2 empates y 6 derrotas recibió 14 goles en el campeonato y marcó 8 o sea tiene menos 6 de diferencia de gol y si vamos a la tabla anual que es la que clasifica a las copas también Independiente está vigésimo cuarto con 24 puntos por debajo de Independiente solamente están Central Córdoba con 23 Lanús con 21 y Talleres con 19 es realmente pobrísima la actuación de Independiente que bueno nada tiene que tiene que preocuparse en varios frentes está recordemos está 24 sobre 28 perdió Lanús aparentemente y por eso no se acercó sigue estando juntos puede ser si si por eso perdió Lanús nos dio una mano Lanús y nos dio una mano Aldo Sibi perdiendo los dos entonces gracias a esos dos resultados Independiente no queda no quedaría último en la tabla porque debajo de Independiente en la tabla está Central Córdoba o Central Córdoba comparte la posición con 8 VL 7 que juega mañana ante Huracán Lanús tiene 6 y Aldo Sibi 5 eso es todo lo que tiene Independiente por debajo y el Finture realmente es muy problemático para Independiente ahora vienen los equipos realmente que juegan bien y estamos en la fecha 10 recién va un tercio de torneo pero claro Independiente bueno igual lo que hemos probado que Independiente todos los rivales le son difíciles porque patronato le es difícil este bueno el que quiera el que quiera señalar a Independiente le cuesta vamos a preparar el Finture de los próximos partidos por favor para dentro un ratito luego de esta entrevista saben que me da calofrío mi Daniel perdón está repitiendo Independiente la misma racha que la temporada que descendió 8 puntos en las 10 primeras fechas vamos a la entrevista estamos con el doctor Luis Raúl Zagol ex intendente de Avellaneda que tal Luis muy buenas noches un gusto Galoto buenas noches te saludan Emiliano Penelas y Daniel Borges desde sus respectivos domicilios una atención si a los amigos también por favor como le va don Luis buenas noches hola don Luis el gusto tenerlo como siempre y cada vez que hablamos que es desde allá desde el sur de la provincia exactamente muy bien lindo lugar Tresarro claro meco pehuenco exacto reta necochea yo hago pública este poder saludarlo para pedirle que le agradezca la atención a Cecilia su hija que también me atrata cada vez que trato de vincularla con mi hija que va a estudiar letras también ah por favor está acá cerquita así que ahora le digo bien muchas gracias bien Luis sí recordémosle a la gente independiente que has actuado como secretario de la institución en los momentos cumbre de las primeras copas libertadoras de América 64-65 con gran éxito junto a Herminio Sández fundamentalmente queríamos preguntarte cómo ves esta situación de la institución no tan problemática dentro del plano político y del plano deportivo futbolístico y con desazón me preocupa todo me preocupa la actual dirigencia que no termina de darse cuenta de que está en un periodo de ocaso no ha sabido convocar para superar esto mediante un acuerdo general que nos permita salir del problema la frustración institucional y además dedicarnos a los temas deportivos y económicos que son hoy gravitantes para la la vida independientes me preocupan las oposiciones que no alcanzan a darse cuenta de la dimensión que tiene este enfrentamiento brutal que tienen con el oficialismo sin dar proyectos o programas que nos permitan pensar que si de una elección eventual surge alguno de ellos este tema se va a regularizar me preocupa grupos respetuables de socios y simpatizantes que creen que mediante el sistema de manifestación y de agitación esto se puede superar me preocupan los grandes medios de comunicación que asusan el problema de independiente afectando la imagen de un club argentino que es orgullo nacional por lo tanto todo lo que aconteció desde tiempito atrás hasta lo que ocurrió el viernes me desconcierta porque no alcanzo a ver cómo vamos a salir de esto bien Emiliano primero y luego Daniel por favor si Luis ya que bueno que habla de la oposición vimos que se ha sumado a un nuevo proyecto no sé si quiere contarnos un poco de que se trata te lo explico no es una fracción electoral no no este es un grupo de asociados que con los que coincido están por encima de estos problemas de coyuntura que pasan sobre todo por la búsqueda del comicio y con candidaturas ya establecidas somos socios que queremos que Independiente siempre gane queremos que Independiente no tenga dificultades económicas y financieras y estamos sí preparando gente no para ahora sino para el mediano y largo plazo porque se trata de mujeres y hombres con suficiente percepción y sentido común como para advertir que para llegar a dirigir este club hay que estar preparado así que no nosotros no participamos nosotros no participamos de los enfrentamientos de estos momentos y de la coyuntura electoral sino estamos poniéndonos por encima de todo esto llamando a la reflexión y a la cordura para acordar la salida que tiene que ser civilizada no puede salir del paroxismo que ha llevado a la gente a la desesperación y a la violencia le hago una pregunta porque usted bueno tiene mucha experiencia en la vida de Independiente y también en la vida política primero usted dice no ve una solución pero bueno Independiente evidentemente la necesita no sé si quiere reflexionar un poco sobre eso y segundo si cree que por lo menos el llamado a elecciones o la fecha que se podría llegar a ver el próximo miércoles podría ser aunque sea un bálsamo de tranquilidad para los próximos meses por supuesto siempre la convocatoria a que el asociado se exprese es bienvenida es recomendable el tema es lo que surja de la urna las cartas están dejadas digamos hasta ahora no hay no hay sorpresa quiero creer de que se van a producir modificaciones en la integración de las listas ustedes recuerdan lo que ocurrió hace diez años más o menos por votar en contra votamos algo que nos llevó a una situación de cuasi desaparición por lo tanto mi temor es que esta difícil situación de independiente requiere gente experimentada con capacidad con aptitudes y con acceso a recursos porque hay que hacer erogaciones económicas que nos permitan salir de toda esta agonía permanente que en esa materia estamos viviendo y lo que ocurre es que las fracciones que podrán presentarse elecciones hasta ahora no han dado un programa un proyecto como para que sepamos cómo van a encarar todo esto Don Luis quería consultarlo el estatuto independiente dice de cara a la preocupación que manifestaba usted recién el estatuto independiente dice que pueden ser suplantados aquellos renunciados de las listas o observados ¿no? Sí una de las cosas que va a haber que hacer inexorablemente es un estatuto nuevo este estatuto es laberíntico y sobre todo en el plano político ha generado una cantidad de dificultades para los socios que quieran participar de elecciones y gestado un grupo de sellos que han comercializado en cada oportunidad la posibilidad que pueda tener alguno para poder presentarse y de ahí surgen estas comisiones que a poco tiempo de estar en funciones se desintegra que lejos está aquel club cabecera del departamento de Avellaneda y claro fíjense que uno de los problemas que yo advierto es que la crisis independiente se refleja en la vida de la ciudad los medios de comunicación nacionales sobre todo aviesamente con malas disposiciones independientes ofrecieron los otros días un panorama de la ciudad como si esto fuera Ucrania exacto y fíjense que no solamente el periodismo deportivo incursionó en estos problemas de independiente sino los canales que están permanentemente fogoneando situaciones negativas para la vida argentina utilizaron independiente como una demostración de la situación difícil en que nos encontramos todos día a día Sí, es verdad y justamente a eso apuntaba mi próxima pregunta Luis ¿Cómo lo nota usted al ciudadano de Avellaneda con respecto al momento independiente? ¿Preocupado? ¿Indiferente? No, por supuesto es la columna deportiva más importante de la ciudad y ver esa cantidad de personas en la calle guiados a lo mejor por un espíritu de pasión por nuestro gran club y nuestros equipos tan famosos pero con el vandalismo en la calle con expresiones un tanto desaforadas fueron momentos muy incómodos para una comunidad como la de Avellaneda que se expresaba con orgullo de tener independiente como un ejemplo nacional por eso cuando yo señalo todo lo que veo de malo en esto digo la gente puede movilizarse puede querer dar a entender su protesta su disconformidad pero si estamos perdiendo los métodos de convivencia en una entidad a la que accedimos voluntariamente nos asociamos para convivir con las demás personas si lo que vamos a hacer es asociarnos para vivir en la confrontación y en el enfrentamiento no sé si tiene sentido la vida de un club en esas condiciones me hago eco con respecto a que una de las voces que tiene el ciudadano hoy son las redes sociales y muchos manifestaban el viernes después de los incidentes que cómo podía ser que durante los cortes del puente todos los días la policía no actúe y si en la puerta de la sede independiente exacto el poder público no se ha movido bien las fuerzas policiales han estado totalmente fuera de lugar en la vida para una situación que todos sabíamos como se planteaba pero porque en esto incursiona la política nacional lamentablemente es un terreno independiente que se presta para esta dura situación que vive la argentina con una grieta en la que todos los temas se prestan al cuestionamiento a la controversia y al enfrentamiento por eso Avellaneda no está feliz con lo que está pasando en independiente ¿es así en todos los clubes don Luis lo ve así de esa manera usted hoy? acá sí acá se está dando porque se da además este el tirabuzón que se encuentra independiente desde hace ya más de medio año pero yo me doy cuenta este que periódicamente en las entidades de bien público en las entidades sobre todo con finalidad deportiva y social ingresa la idea de que tiene que haber diferencia tiene que haber disidencia y tiene que haber mal humor es algo sorprendente creo que la tarea de los grandes medios de comunicación inundándonos a diario de negatividad actúa sobre la psiquis de cada mujer y de cada hombre y buscamos pelearnos si subimos a un colectivo nos peleamos con el colectivero por la sube si manejamos un auto discutimos por un estacionamiento se está dando de una manera notoria y independiente esto lo está sufriendo les cuento a los cuatro porque también está escuchando Rubén Vázquez en el control de la radio le acaban de suspender el vuelo Atlético Tucumán el vuelo de Aerolíneas se tiene que quedar un día más en la capital federal ¿por qué? la noticia es de Ricardo Fialavanti por el tema de la neblina don Luis ah claro 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 sí sí pensé te digo vamos a hablar un poco de fútbol hoy vi el partido este hay algunas cosas que me gustaron mirá lo que digo ¿no? hay algunas cosas que me gustaron creo que el uruguayo que trajimos es una solución sí yo lo vi bien adelante sí con buena proyección soy consciente de lo que digo ¿no? no estoy hablando contento ni feliz por el resultado ni por el desempeño del equipo pero me gustó Elizalde y por supuesto Pozo que es lo que tenemos que cuidar ahora ¿no? que jugó infiltrado ¿no? digo que jugó infiltrado sí sí sé que tuvo que entrar en con alguna molestia pero se brinda es un chico muy comprometido con el club vale la pena tenerlo en cuenta le da claridad cada vez que le toca entrar sí y por supuesto falto de fútbol y falto de pretemporada pero Marcones sirve sí aporta calidad quizás tuvo su mejor partido desde que llegó ¿no? sí sí aporta calidad si conseguimos que sea acompañado que él pueda acompañar a quienes tengan ese criterio del fútbol nos va a ayudar y ojalá tenga suerte porque es un chico al que conozco personalmente y no solo por su amor con Independiente sino su compromiso con Avellaneda con el club Belgrano de Sarandí vale la pena destacar bien sí coincido en el tema de Elizalde se lo vio creo que de menor a mayor mostró sin sin nada espectacular mostró ser un un defensor sólido que cuando tuvo que reventarla la reventó y cuando tuvo que jugar jugó más que Rodríguez sí jugó un puesto que no es el de él también ¿no? sí juega de central y también marca punta sí sí como yo yo jugué cuando yo jugaba jugaba de 2 de 6 y de 3 muy bien ahora ¿cómo ve? digo porque por un lado uno dice bueno vamos los pibes vamos los pibes y por el otro está la sensación de no estaremos quemando demasiados pibes juntos no no hay momentos en que tienen que ser cuando empezó Choconato cuando empezó Grillo cuando empezó Gustavito López ahí tienen que cuando empezó Klausen tienen que demostrar si están en condición al nivel que corresponde ¿cuánto más lo vamos a esperar? hace ya hoy el fútbol no te espera tanto creo que Gallardo dijo algo parecido ¿no? River no te puede esperar tienen que jugar ahora y dejarlos el tema el tema del puntaje faltan 70 partidos así que tenemos tiempo si hacen si los directivos del club si la dirigencia en general hiciera las cosas bien hay tiempo para superar el tema futbolístico y salir de este clima insoportable de presión psicológica de ambiente dentro de la cancha pero sobre todo de afuera de la cancha que no da para más y tener cuidado con los comportamientos porque esto de tener que ir a jugar a puertas cerradas en canchas extrañas es una vergüenza que creo que ha sido muy negativa por Independiente todo lo que ocurrió recientemente Luis sería conveniente para Independiente formar dado que no se puede formar una lista de unidad ni que se puede cambiar el proceso eleccionario que está en curso formar una una junta de asesores una junta de de personalidades para que apoyen a la comisión directiva que resulte electa yo pensé en un momento en que si querían cumplir con todos los requisitos estatutarios hacer una lista de unidad de transición una comisión de transición que durara hasta mediados del año próximo pusiera en orden el tema finanzas atendiera con capacidad jurídica renovada el problema de los juicios y buscara una organización del fútbol profesional que nos dé cierta tranquilidad y luego entonces ya con el club normalizado regularizado a mediados del año próximo hacer las elecciones en las que se quieran enfrentar todos los que quieran enfrentarse pero no hubo ninguna posibilidad tratar con con los actuales representantes de las distintas fracciones es muy difícil porque hay un encono un resentimiento un egoísmo que impidió que algo de eso pudiera llevarse a cabo además seamos sinceros más que el presidente del club su hombre llave en todo esto que fue mal donado a la hora de las grandes convocatorias para que la gente vaya con tranquilidad y madurez a hablar no se manifestó muy decidido a buscar un arreglo en el que todos se consideraran partícipes de la posibilidad de asumir responsabilidades las convocatorias tienen que venir de los que dirigen y hacerla bien pública y bien argumentada demostrando generosidad e inclusive desprendimientos resignación propia porque hay que saber cuándo irse la política es el arte de llegar el arte de prevalecer y el arte de retirarse Luis por último y cambiando de tema pero importante dentro de la comunidad de la Avellaneda el trabajo eficiente que está cumpliendo el ministro actualmente ingeniero Jorge Ferraresi cimentado apoyado por Hugo Barrueco Magdalena Ciel y Alejo Chornobro se va a construir un complejo en su calle ¿verdad? en la calle Luis Raúl Zagón la de la Avellaneda seguramente usted le habrá tocado el corazón esto ¿no? por supuesto me pareció perfecto esto yo sabía y alguna vez lo hemos conversado cuando se estaba encaminando el tema del museo de Independiente la utilización de esos predios donde Racing tenía algún interés Independiente por supuesto manifestaba el suyo tenía que aparecer un proyecto superador que sobre todo a los clubes pero en gran medida la ciudad le significara lo que va a poder reflejarse en lo que es la capital nacional del fútbol Avellaneda logró esa distinción y la tiene que trabajar para que el país y sobre todo el fútbol en el mundo sepa que es la ciudad que en la Argentina representa el primer deporte que hoy en el mundo tiene tanta significación bien muchachos ¿alguna pregunta más para el doctor Luis Raúl Zagol? por favor yo darle las gracias Daniel muy bien no no gracias por por la claridad y y bueno ojalá que que se encuentre una solución empieza una nueva semana y esperamos que quienes conducen quienes conducen el club y quienes conducen afuera del club estén a la altura de lo que los independentistas esperamos gracias por la oportunidad un gran abrazo Luis muchísimas gracias y adelante con ese apoyo independiente que tanto nos hace falta un saludo gracias el doctor Luis Raúl Zagol brillante ex intendente del partido de Avellaneda provincia de Buenos Aires aquí en independiente gran campeón infopausa y ya volvemos con más información realmente trascendente programa de hoy gracias por esta semana arrancamos el jueves a las 14 horas por AM1490 Radio Gama con los 44 millones y llenos de inspiración musical canciones alegres rítmicas y divertidas aquí en los 44 millones el jueves a las 14 y todo el fin de semana en Gama yo digo siempre tenemos nosotros que recordar la historia y es muy importante el trabajo que viene haciendo la subcomunicación de museos digo la historia porque en estos 118 años es la primera vez que nos pasa esta situación con respecto al presupuesto nosotros no lo vamos no estamos de acuerdo con lo cual nuestro voto no es positivo no me gusta esa palabra pero bueno esa frase pero es así lo que sí le digo presidente nosotros venimos si bien estamos afuera de la dirección venimos viendo la situación como está planteada venimos viendo la debilidad que hay en la comisión directiva desgraciadamente cuando tuvo un apoyo tremendo y hoy se ven acá solamente 30 representantes de 79 con lo cual yo no le digo a usted que usted le pida que usted dé elecciones que usted no tiene la autoridad para hacerlo es la junta electoral sí pido que la semana que viene el primer día la semana que viene o el segundo la junta electoral se reúna con las tres agrupaciones habilitadas para votar y demos elecciones urgente esto en Independiente no puede volver a pasar y además otra reflexión lamento muchísimo que los socios no puedan participar de la asamblea lamento muchísimo hubo dos asambleas que se hicieron en el estadio creo que hubiera sido un buen lugar en el estadio para que la gente pueda escuchar lo que está pasando en una asamblea soberana y hay muy poca gente de arriba eran 100 que estaban habilitados hay muy poca lamento profundamente eso no voy a acotar mucho más a esto porque creo que ya hay muchas cosas que ya se dijeron pero urgentemente la semana que viene que la junta electoral como dijimos en la reunión del juez del martes pasado en la sede que la junta electoral se reúna los primeros días de la semana que viene para dar elecciones poner fecha de elecciones gracias a las 24 horas junto a los 44 millones y a Rafael Infinito toda la semana a las 24 horas 44 millones y Rafael Infinito por AM1490 Radio Gama de Buenos Aires Argentina está sintonizando Radio Gama amplitud modulada 1490 kilohertz en amplitud modulada en el día que nací yo me hice hinchada independiente siempre te voy a alentar en la trinchada de aquella gente vayas a donde vayas a todas partes me seguiremos vamos campeón quiero Avellaneda Avellaneda el campeonato que vierte queda independiente de Avellaneda el campeonato que vierte queda la ciudad de los campeones muchísimas gracias como siempre a los amigos de Gonzalo Andreu y amigos por el tema independiente de Avellaneda en su nueva versión tema de Carlos Argentino el inolvidable cantautor Carlos Argentino Emiliano tenés los próximos partidos si vamos a hablar de los próximos fechas independiente que por la jornada número 11 va a jugar el lunes lunes 1 de agosto visita a Colón cerrando la fecha las 21 a 30 horas después por la décima segunda recibe a River esperemos que con público en el primer domingo del año en el que independiente jugaría como local 20 a 30 de acuerdo a lo que dijo el señor Eduardo es prácticamente un hecho esto de no mediar nuevos inconvenientes nuevos incidentes esperemos que sí esperemos que sí porque además es un perjuicio para todos los socios los abonados etcétera domingo 7 de agosto así lo reflejamos en nuestro twitter los pedidos de los abonados y de los socios por esta circunstancia de tipo económico así es Claudio de Boedo reclamó intensamente esta circunstancia Claudio Luz domingo domingo 7 bastante enojado Claudio Luz domingo 7 decíamos 20 30 horas independiente River y después podemos dejarlo pasar el partido postergarlo para el 2032 por ejemplo por la fecha 13 si querés seguimos si si dale a todo porque es muy importante la gente la fecha 13 independiente visita Alanuz a las 18 horas el sábado 13 de agosto sábado 13 de agosto y la última que hasta ahora está programada el martes 16 de agosto entre semana martes 16 a las 21 30 independiente local ante Huracán perdón y hay una más porque es la fecha 15 que independiente visita Godoy Cruz el domingo 21 a las 15 30 horas bueno que no que bueno le ganamos la última vez con Verón con Verón el romperrachas Verón el romperrachas Verón que que bueno que bueno como vamos a hablar de fútbol llegará otro interino en ese partido no creo vamos a hablar de fútbol que incluye opinión sobre el técnico futuro incluye vamos a un un como digamos un círculo de comentarios de cada uno hoy estuvo perdón hoy estuvo el rolf y montenegro en Vicente López estuvo el rolf y montenegro y bueno ahora sin dar declaraciones sin dar declaraciones perfecto ahora ahora nos nos das nos das tu opinión yo brevemente voy a comentar lo siguiente fui uno de los grandes bueno fui el único en un principio crítico de Domínguez a mí no me gustaba que viniera este porque uno conoce un poco la personalidad de los jugadores que jugaron independiente sobre todo de la época que yo estaba en circulación dentro del vestuario ¿no? o sea que obviamente ahora ya no tengo tanto contacto como antes esta es la verdad o sea si me hablan de la personalidad ahora de un jugador de ahora no te la puedo decir pero desde antes sí bueno me pareció que no no encajaba con la fisionomía del plantel tomó decisiones realmente absurdas ¿no? y este y creó muchos problemas económicos también yo no sé hasta dónde él tomaba las decisiones secundados por Montenegro o Montenegro tomaba las decisiones la cosa que vino medio embalulado el otro día yo hinché las guindas con Herrera ¿no? el otro día lo vi jugar marcó dos goles tan malo no era o sea para traer a Venegas para tener estos jugadores que tienen independientes pues se podía haber quedado por ejemplo Benítez se lo da nuevamente a préstamo sin cargo podía haber venido era un buen refuerzo para ahora para esta situación de independiente en que no tenemos un jugador que haga dos pases bien seguido ¿no? tenemos a Cáceres que toca la pelota me viene decepcionando me viene bajando su opinión Cáceres ¿no? porque antes jugaba un poquito para adelante ahora la juega todas para atrás una pelota sola para adelante que dio una apertura sobre la izquierda del avance en los últimos minutos ¿no? realmente bueno no 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 satisfaste no soluciona nada después este yo creo que el técnico tiene que ser Geise o Gareca de acuerdo a los que andan dando vuelta ¿no? yo dije también que podía ser Trocero porque Trocero tiene una personalidad una personalidad dura y este plantel evidentemente necesita un un férreo director técnico ¿no? bueno si no hay dinero como para traer a a Gareca o a o a Geise ahora aparentemente los dos Geise y Gareca se vendrían a conversar con la con la futura comisión directiva así que veremos ¿no? este quiero aclarar que hemos llamado al señor Domán muchas veces nos hemos comunicado por este whatsapp lamentablemente no nos contesta no desea hablar con nosotros será porque tenemos un aviso de infocamioneros yo lo lamento mucho hubiéramos recibido con todo gusto el aviso de la inmobiliaria de Rudecindo o de cualquier otro de los avisos que de ese sector provienen también hemos llamado a Marconi y no pudo esta vez siempre nos atiende con cordialidad seguramente el domingo va a estar con nosotros me hemos llamado al doctor Shacaluga está en el teatro el doctor Shacaluga Daniel bueno que está en el teatro en este momento no puede hablar con nosotros o sea que yo quiero aclarar que si no han salido de unidad independiente no es por culpa nuestra nosotros los hemos llamado y les contan los teléfonos de ellos que que los que los que los hemos comunicado con 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 distintas personas de ese de ese nucleamiento este por otra parte el señor Hugo Moyano prácticamente no ha hablado con la prensa Maldonado ha salido muchas veces últimamente no toma contacto con la prensa por lo menos hoy hubiera sido extraordinario que Perípoli tampoco atiende a la prensa así que no Manuela no puede salir al aire aparentemente Manuela se bajaría también llamé un montón de veces a Marcelo González candidato a vicepresidente primero por la agrupación independiente no atiende este bueno hay hay rumores de una serie de deserciones en la lista de la agrupación independiente que no se pueden confirmar porque no las tenemos presentes aclarado todo esto para para que de alguna manera uno puede tener su simpatía su amistad con cualquier directivo como es lógico no pero acá se le abrió las puertas a todo si no han querido hablar usted Borges que es el ladero de toda esta circunstancia da fe a lo que yo digo ¿verdad? mi teléfono más que nada tengo el listado de llamadas a disposición de cada quien lo quiera bueno perfecto pero hemos llamado a todas estas personas que estoy diciendo si lamentablemente no quieren salir o no pueden escapa a nosotros lo aclaro para nuestra audiencia así que en definitiva me parece que Independiente para el próximo campeonato tiene que traer todos los jugadores que pueda comprar de acuerdo al reglamento los tiene que traer y tiene que traer un técnico ya mismo en vistas a lo que viene al futuro Heinze o Gareca serían claves y el día miércoles en la reunión de Hugo Moyano Claudio Rudecino y Farian Doman ahí hablen del técnico y elíjanlo y directamente lo llaman y hablan los tres se pasan el teléfono así queda claro que gane quien gane evidentemente el técnico va a tener la situación asegurada de su contratación el miércoles va a haber fecha de elecciones Daniel el miércoles va a haber fecha de elecciones hablemos fundamentalmente del fútbol esta vez a Daniel y después a Emiliano dale en orden de acá del MIT que tenemos me gustaría que hablemos del futuro hablemos del futuro el fútbol bueno está bien encaminado el tema de darle posibilidad a los chicos algunos estarán esperando la vuelta de Sallago que no tiene enganche no lo puede tener independiente hasta el fin de año que viene ha empatado 0 a 0 frente al equipo del Atlante a mitad de semana y después de un buen trabajo ahora quizás con un éxito de haber ganado en Tucumán se realce un poco el trabajo de la Reserva más allá de que siguen probando chicos y hay que ver cuáles se asientan a este trabajo que han comenzado con Pozo con Márquez con Saltita González con Barreto que hoy estuvo al límite de ser expulsado porque la intención la hizo y se ratificó después por medio del VAR el juez pero bueno demasiado temperamental para mi gusto sale a pegar muy adelante Barreto y bueno entró torcido entró torcido pegó antes de la expulsión había pegado dos o tres patadas que ya merecían la manilla también y me quedo fundamentalmente lo de hoy me quedo con el segundo tiempo independiente después habrá que ver cuántos puntos puede sacar independiente va a tener un poco de tranquilidad y pedirle a los dirigentes que aceiten esto de la futura llegada de un técnico para darle tranquilidad al plantel y que recuperen muchos puntos con lo que tienen hasta diciembre hasta la apertura del nuevo mercado y a usted que técnico le gusta a mí el que va a conversar con nosotros a la vuelta de las vacaciones el flaco Gareca bien si ya terminaste pasale a Emiliano por favor si bueno pero se darán cuenta por qué porque se ríen los dos le cuento a la gente cuando dije flaco Gareca y está bien que se ríen conociendo a Ricardo él se vio muy interesado en la charla que tuvimos telefónica de que le interesaría tener una revancha independiente por lo menos así lo entendí yo cualquiera de los que mencionamos son técnicos de enorme prestigio y sin dudas de relevancia hay que ver si lamentablemente están en el momento ellos y el club de recibirlos si o eso trocero también por conocerlo con otra comisión directiva quizás escuche bueno trocero es más terrenal y seguramente sea un técnico muy valorable para este para este momento para este proceso sobre todo yo creo hoy particularmente digo la pregunta que le hacíamos a Zagol y no quiero contradecirlo pero la pregunta era independiente me parece que sí que metió de golpe muchos pibes no tanto por una necesidad no tanto a ver por un impulso de que tiene una reserva magnífica o de que tiene una cantera prodigiosa sino por la necesidad independiente no tiene hoy como armar el plantel un chico como Santiago Ayala que no jugó un minuto en primera hoy va de titular sin tener contrato profesional firmado hoy va de titular porque independiente no tiene nueve porque los dos nueve que tiene los tiene lesionados y el tercero estaba suspendido con lo cual es un poco como sacar la masa antes del horno en algunos casos y después también hoy debutaron tres pibes y había alguno más ninguno tiene contrato profesional con lo cual también demuestra cierta cosa endeble en la formación del plantel el plantel independiente está diezmado Eduardo Domínguez dio de baja a diez futbolistas pero además completaba el banco de suplente con dos arqueros bueno eso a mí me preocupa también me preocupa que quizás tengamos buenos valores porque por ejemplo no sé el chico Vallejo hizo un golazo en reserva y la viene rompiendo pero yo no sé si es el momento en que tiene que entrar cuando es el único que queda porque después pasa lo que le pasa no sé a Chila Márquez que tiene un mano a mano increíble y le cede la pelota al arquero y si esa jugada hubiera sido una Avellaneda yo no sé digo con gente no sé no lo hubiera pasado bien porque ya se escucharon insultos contra algunos juveniles la gente ya no tiene tanta paciencia y es una pena que los pibes paguen el plato roto a veces yo dejame contarle Emiliano a Daniel a la audiencia estaba bastante preocupado Emiliano en la semana con el tema de los dos arqueros en el banco de suplente a tal punto que me consultó si no sabía si estaba la ropa de trabajo más allá del uso de arquero con alguna camiseta por si alguno tenía que entrar a suplantar a otro compañero y no el banco de suplente era con dos arqueros nada más no había una camiseta 12 o 13 para Baquia o para sí supongo que era para no estar tan solo Domínguez para que la foto salga por lo menos con con seis jugadores con siete y no con cuatro como esos picados que se juegan de mañana y alguno trasnochó y no fue pero bueno esa es la situación digamos del Independiente de hoy hoy me parece que el equipo obviamente entró dormido a la cancha recién disculpa Emiliano tenemos otro amigo en línea seguramente a vos te va a gustar conversar con él porque es un uruguayo un uruguayo Ernesto Ortiz presidente del círculo del periodista deportivo del Uruguay muy buenas noches hola Daniel ¿cómo te va? un gusto de saludarte a vos a la audiencia a los amigos que están allí en la emisora un abrazo grande a la distancia bien perfecto estamos aquí en Independiente Gran Campeón por ahí 1490 Radio Gama con Daniel Borges Emiliano y demás Emiliano un amante de Uruguay como yo así que seguramente cuando le toque conversar contigo en un instante va a poder aportar muchas merecidas y muchos frankfructors y chivitos seguramente Emiliano siguió un consejo que el médico me dio el día viernes para mí fue un día terrible porque estuve toda la mañana en la clínica Güemes así que bueno el consejo que me dio que bajé unos kilos Emiliano ya lo logró así que habría hay que preguntarle si abandonó los frankfructors y los chivitos pero lo vamos a hacer en un instante el motivo del llamado era para de alguna manera abocar aquella Copa de América de 1994 que realmente para mí fue un orgullo para Uruguay para la Asociación Uruguaya de Fútbol de Traffic gentileza del gráfico y realmente ¿cuánto el pueblo uruguayo estima el fútbol estima lo que son las conquistas de la selección celeste y me gustaría preguntarte ¿qué recuerdos ha dejado aquella Copa tan inolvidable para nosotros que nos tocó participar en la organización? Bueno la verdad que a nosotros también nos dejó muchos recuerdos no solamente desde el punto de vista futbolístico por el significado que tuvo el haberla ganado y el haber mantenido ese ese récord que tiene Uruguay de que cada vez que se jugó acá una Copa América el ganador fue Uruguay Uruguay nunca perdió una Copa América acá y además tuvo la particularidad de dar vueltas olímpicas en Argentina y en Brasil cosa que pudo emular a Argentina con la última Copa América dando la vuelta olímpica en Brasil esa Copa América en un invierno muy muy crudo del año 95 Argentina le tocó jugar en Paisandú y se alojaba en Salto en el Hotel Horacio Quiroga teníamos subsede también en Rivera en Maldonado y en Montevideo y nos tocó ir en aquellos vuelos charter que se hacían con los dirigentes de la Conmebol los días de partido a Rivera a Paisandú y se vivieron jornadas muy frías pero de mucho mucho frío temperaturas de 2-3 grados en partidos nocturnos realmente congelantes como aquellas en semifinal en Maldonado entre Estados Unidos y Brasil o la doble de Brasil con Ecuador y de Perú con Colombia en Rivera acá en el estadio también en aquella oportunidad vos estabas a cargo de la organización del sistema de acreditaciones y nosotros con un grupo de chicos colaborando desde el círculo de periodistas deportivos haciendo una cosa que resultó muy buena porque nos alentaste y nos instruiste para armar una oficina en un hotel de acá de Montevideo en Plaza Cagancha el Hotel Balmoral y ahí el círculo tenía una oficina y nos entregaban las entradas para que nosotros le diéramos a los medios acreditados las entradas a los partidos o sea una linda tarea encargada por vos en aquella ocasión una organización que salió muy linda desde el punto de vista deportivo obviamente el gran momento fue el triunfo frente a Colombia para pasar a la final y después el partido con Brasil donde Uruguay va perdiendo y logra empatar con aquel golazo de tiro libre de Pablo Benguechea y luego en la ejecución de penales Alves conteniendo un penal y Uruguay convirtiendo los cinco para alzar el trofeo fue un día frío pero de cielo azul de mucho sol el día de la final el 23 de julio del 95 y sobre las cinco y algo de la tarde Uruguay se coronaba campeón en aquella creo que era la vigésima séptima edición de la Copa América recuerdo muy lindo que tenemos creo que era un torito era la la mascota en aquel momento de la Copa América de 1995 que participaron Estados Unidos y México como invitados para hacer tres series de cuatro y México estuvo en la serie de Uruguay y Estados Unidos estuvo en la serie de Argentina que se jugaba en Paisandú bien yo siempre aprovecho estos momentos para agradecer la cordialidad el buen trato la amistad que ha quedado para toda la vida de los colegas uruguayos de la gente que trabajó que tuve la suerte de trabajar con ellos allá en Uruguay tanto en la Copa de Oro como en el gráfico Uruguay y como en esta Copa América así que eternamente agradecido y siempre quiero estar al tanto de todo lo que pasa allá y recordar esos gratos momentos vividos en la República de Uruguay que ya seguramente dentro de mi corazón es como una segunda patria Emiliano seguramente vos tenías una columna en el gráfico donde hablabas y ponías crónicas de la Copa América y la columna era que no ni no el consabido latiguillo del uruguayo cuando gritamos algún triunfo que no ni no bueno muchos modismos uno los ha bueno la última Miguel lo dejo Emiliano como lo ven a Independiente que es el equipo de los uruguayos no siempre hemos dicho Independiente es el equipo de los uruguayos con esta crisis que está viviendo la verdad que bastante sorprendido porque uno no deja de seguir sobre todo a los equipos donde juegan uruguayos por ejemplo en una época seguíamos al Liverpool porque jugaba Suárez o después el Barcelona y ahora que está Araujo y lo que fue seguir estos años al Atlético de Madrid por Godín por Jiménez que hoy hace nueve años que entró al Atlético de Madrid y después Suárez es su último equipo y en Argentina claro la tradición de Independiente con Uruguayos que vienen de épocas inmemoriales y sorprende mucho ver el momento que vive Independiente yo miro bastante el fútbol argentino ahora estaba mirando mientras hacía otras cosas Boca y Estudiante y miro siempre el fútbol argentino y sobre todo los equipos que juegan uruguayos mi corazón ahí es de San Lorenzo pero no deja de sorprender también tiene sus temas deportivos pero no deja de sorprenderme la crisis que vive uno de los equipos grandes y con tanta tradición como Independiente y sobre todo lo que ha sido estos últimos días las manifestaciones de la gente y de los hinchas en un enfrentamiento muy notorio y de mucha difusión que hay entre la dirigencia y los hinchas de Independiente que además tiene un estadio hermoso que se ve por la televisión porque no conozco el nuevo tuve la oportunidad de conocer el viejo y además tenían un jefe de prensa tenían un jefe de prensa que se llamaba Ernesto Ortiz igual que yo al que supe conocer un tipo que era muy agradable muy simpático las veces que me tocó ir a hacer partidos en cancha de Independiente por la década del 80 cuando Nacional o Peñarol llegaron a jugar allí Copa Libertadores de América era ir a Independiente ir al Reducto Avellaneda y sacar un punto en Copa Libertadores era era mágico y ganar ni te cuento en el 87 cuando Peñarol gana aquel partido 4 a 2 y clasifica la final que después le gana a la América de Cali fue histórico porque era la primera vez que perdí Independiente entonces uno no solamente lo mira con cierta simpatía por los uruguayos o por los amigos sino también por el respeto que ha generado a lo largo de la historia todo lo que ha conquistado como club por tanto llama la atención y duele un poco el momento que vive deportivamente e institucionalmente por lo menos si lo vemos de este lado Emiliano Sí Ernesto sí claro Independiente tiene mucha convocatoria por todo lo que ha sido los uruguayos y toda su su presidencia actualmente actualmente tiene dos bueno tienen un par de arqueros más pero son juveniles pero tiene el arquero titular Sebastián Sosa que también es golero de la de la Celeste y un tercer arquero exacto y un juvenil que bueno juvenil de las juveniles uruguayas que debutó hoy que es Edgar Elizalde zaguero de Peñarol ¿qué nos puede decir de Sosa y de Elizalde? bueno Sosa ambos tienen un pasado reciente quizás Sosa un poco un poco algunos años más pero tienen pasado en Peñarol uno de los equipos grandes de acá Sosa llegó a la final de la Libertadores 2011 en aquel equipo que dirigía Aguirre y que perdió en la final frente a Santos después de empatar 0 a 0 acá perdió 2 a 1 en San Pablo y eliminó a Vélez en esa ronda clasificando a la final después de 24 años ¿no? y Sebastián Sosa fue uno de los elementos más importantes que tuvo aquel equipo de Peñarol de Aguirre fue un arquero que le transmitió mucha seguridad y que fue uno de los puntos altos del equipo luego emigró a la Argentina le ha ido bastante bien y en este último periodo de pases estuvo por volver a Peñarol finalmente él tomó la decisión de retornar a Independiente ¿no? donde ha echado buenas raíces Elizalde estaba jugando ahora en Peñarol y al final del semestre tenía la posibilidad de quedar seis meses más y apareció la oferta de Independiente y el jugador de 22 años resolvió ir para Independiente él cuando llegó a Peñarol este año no era titular y se ganó el puesto en un semestre que ha sido muy difícil para Peñarol para darte un dato Peñarol entre el torneo Apertura el torneo Intermedio Copa Libertadores este ha jugado aproximadamente unos cuarenta partidos y ha obtenido menos del cincuenta por ciento de los puntos que jugó y Elizalde no fue de los que desentonó por el contrario fue de los más regulares de un equipo que tuvo altos y bajos que venía viene de ser campeón uruguayo y campeón de la Supercopa que es el certamen que juega el ganador de la Copa Uruguaya con el ganador del torneo Intermedio que termina este miércoles cuando Nacional y Liverpool juega en la final aquí se juega un torneo Apertura de acuerdo a la clasificación de la apertura los pares hacen una serie los impares otra se juega el torneo Intermedio el campeón del Intermedio tiene una plaza para copas internacionales en este caso una plaza directa a la Copa Sudamericana pero los puntos que se van obteniendo tanto en la apertura como en el Intermedio y obviamente en el torneo Clausura suman para la tabla anual porque nuestro torneo define al campeón de la apertura o del Clausura pero entra a terciar el campeón de la tabla anual que como ustedes imaginarán naturalmente el campeón de la tabla anual siempre es el campeón de alguno de los dos torneos lo que le da al campeón de la tabla anual es la ventaja deportiva de jugar una sola final y si la gana ya es el campeón uruguayo en este caso hoy termina el Intermedio Peñarol no ha tenido una buena temporada está quinto en la tabla anual no ha hecho un buen torneo intermedio jugó seis partidos le falta un pico contra retista por un apagón pero ha jugado seis partidos ganó dos empató dos y además ha perdido contra equipos que están en la cola de la tabla anual o sea no ha sido una buena performance de Peñarol sin embargo el Izalde que ahora fue para Independiente no fue los que anduvo peor al contrario fue de los más regulares y pudo haber quedado en Peñarol Peñarol tenía interés en retenerlo pero el jugador hizo la opción de ir para Independiente yo creo que les va a dar resultado porque es un jugador rápido de decisión va bien arriba buen cabeceador y este de mucha garra de mucho corazón de buen quite no sea chica tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo te mando muchísimas gracias gracias a ustedes y un abrazo grande que pasen muy bien y que Independiente vuelva a la senda de los triunfos bien tenemos el agrado de ver conectado a nuestro amigo Rodolfo Tomás Otero aquí en AM1490 Radio Gama ¿cómo te va Rodolfo? buenas noches buenas noches buenas noches Daniel buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo está todo? muy bien muy bien muy bien para la gente que ha cambiado de horario tu programa exacto ha cambiado de horario y bueno acá estamos y un gusto ¿cómo es la cosa? y un gusto de poder verte gracias igualmente a la distancia pero verte gracias igualmente Rodolfo ¿cuánto dura? ¿una hora ahora vas a tener? una horita una horita una horita ¿y el programa de la semana cómo queda? no, no, no a partir de ahora van a estar el domingo como nació Emocion Roja nació de 23 a 24 bueno ahora de 22 a 23 porque ya estoy un poquito más mayor y tengo que irme a dormir estamos más viejos estamos más viejos bueno un gran saludo también para Marcelo Muriel y para Chiche Bermúdez nada gracias pronto pronto y Franco Pichi bueno a Franco no lo conozco Franco Pichini ah sí sí lo conozco de verlo acá en la internet ¿cómo te va Franco? ¿todo bien? me tengo la camiseta parece que no nos escucha bueno que tengas mucha suerte en este horario Rodolfo gracias voy al cierre quédense todos por supuesto a escuchar Emocion Roja muchas gracias Daniel Borges muchas gracias a Ángeles en la producción brillante a la operación técnica de Rubén Daniel Vázquez y el saludo de Emiliano Penelas por favor bueno gracias saludos a la gente de Emocion Roja especialmente al Rolfi Daniel ojalá que el miércoles tengamos buenas noticias en Independiente que haya fecha de elecciones que el Rojo pueda volver a jugar de local con su gente el próximo fin de semana y bueno que se tempen un poco los ánimos muy bien muchas gracias Emiliano el periodista y ex compañero acá de Independiente Gran Campeón de Rojo de Pasión Martín Roldán confirma la me saco el melón para saludarte te regalo una banderita y te digo ya sé que estoy piantado 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 hola que tal muy pero muy buenas noches bienvenidos a Emocion Roja y hace cuánto tiempo que no digo buenas noches uh Rubén 2005 2006 te acordás cuando lo hacíamos ahí a la noche bajo la lluvia frío después bueno terminamos 2005 terminamos al mediodía los grandes sábados interminables de los mediodías del sábado que se sabía cuando comenzaba pero no se sabía cuando terminaba gracias a la amabilidad de nuestro querido amigo eh director operador técnico pero más que nada un amigo el señor Rubén Daniel Vázquez que le mandamos un abrazo enorme que siempre en los controles ahí haciendo para que todo salga mejor mejor y cada día eh nos vayamos superando la pandemia bueno eh nos hizo estar cada uno de su casa acoplarse y equiparse de acuerdo a las circunstancias también algunas cosas eh la enfermedad a uno lo hizo alejarse eh un poco de independiente pero antes de comenzar el programa quiero eh mandarle un gran saludo a un amigo una excelente una excelente persona y me solaridizo con él porque que lo escrachen hoy en día que uno no sabe lo que puede llegar a pasar en la calle poniendo la foto de él eso ya eso no va y yo dije si hay alguien que tiene las manos limpias no puede hacer pero ni ahí así que le mando un abrazo enorme a nuestro amigo mi amigo no quiero decir amigo de todo pero al doctor Fernando Gil y se llevaron por un tweet que encima estaba en la bocini que después cuando se dio cuenta que del otro lado pasaban cosas lo borró pero es fácil sacarle una foto pero listo amigo yo estoy con vos damos comienzo a emoción roja presentando quienes componen emoción roja a mi amigo el señor Sebastián Bermúdez como te dijo Chiche Chiche Bermúdez bueno si se confundió ese el apodo de mi madre porque estoy con la computadora de mi madre no lo que hice con energía Daniela pero bueno Chiche Bermúdez Daniela lo conozco porque lo hemos sacado en otro programa que estoy yo no te en otra emisora se te nota que estás bien dormiste bien descansaste bien de salud se te nota bien pero de fútbol ahora vamos a empezar a hablar me invade una tristeza muy grande Rolfi de ver a independiente así lo primero que tengo para decir con esta actualidad es por independiente sé que ahora no vamos a hablar de política vamos a hacer el análisis futbolístico pero lo primero que tengo que decir por independiente después voy a voy a hablar un poco del tema político ¿por qué digo esto? porque creo que independiente deportivamente con esta situación si no corrige a tiempo las cosas corre los grandes peligros el primero ser el primer equipo grande que tenga dos descensos en su historia y esa marcha ya va a ser muy difícil la barra y el segundo que este pasito vamos de derecho a ser el equipo más grande que estuvo sin ganar un torneo local ya llevamos 20 años digo si no reaccionamos a tiempo desde lo deportivo que vamos a analizar ahora y desde lo político que vamos a analizar en la segunda media ahora estamos en el horno con fritas estamos en el horno así es así es Sebastián pero bueno ahora vamos a saludar a nuestro amigazo el más grande el analista deportivo que hace tiempo que no tengo el gusto de saludarlo al aire en el programa hace tiempo no teníamos sus comentarios el señor analista deportivo nuestro compañero mi amigo Marcelo Muriel ¿cómo está Marcelo? muy buenas noches estás mutado por las dudas ahí y bueno Marcelo ahora sí Marcelito ahora sí me estás escuchando perfecto perfecto bueno perfecto un saludo muy grande para vos para el querido Seba para Franco para Rubén la verdad que siempre es muy lindo reencontrarse con todos ustedes y bueno hoy quería estar porque no solamente compartir el momento con ustedes ahora sino también un poco asociarme a lo que decías de Fernando con antelación en un momento muy doloroso que vive independiente institucional y deportivamente escuchaba lo que decía recientemente Sebastián y la verdad que no hay adjetivación para agregarle es una cruda realidad en la que estamos inmersos yo no le veo salida en este contexto no le veo ningún tipo de salida podemos profundizar mucho más la caída la caída nunca tiene piso aquellos que dicen este del piso es mentira el piso puede seguir siendo más hondo en tanto y en cuanto vos no te puedas recuperar o no des señales de recuperación y a mí me parece que futbolísticamente el equipo ha caído en una desconfianza tal en un descrédito tal en una desilusión tal que no admite ningún tipo de posibilidades de crecimiento con estas bases con estos argumentos que desde los futbolísticos se están mostrando entonces el tiempo institucional que es mucho más importante en Independiente hoy hoy no puede dejar de lado el análisis deportivo porque evidentemente ya tenemos una muy mala experiencia para mí mucho más agudizada por el momento institucional en este momento y bueno no me gustaría que el equipo siga cayendo perdiendo prestigio como lo está haciendo año tras año y estamos viviendo los hinchas de Independiente cargados de frustraciones en todos los aspectos ¿no? a mí lo que me interesa por sobremanera hoy por hoy no es solamente lo institucional sino también lo deportivo y la verdad que van a tener que intentar hacer algo porque así no van a ganar ningún partido esto está muy claro y no alcanza con decir se mereció un poquitito más no, no, no a mí no me conforma eso yo creo que Independiente viene bajando ostensiblemente su rendimiento la calidad del equipo la jerarquización del equipo y consecuentemente eso se ve en la cancha ¿no? porque además a muchos jugadores que hoy están vistiendo la casa que Independiente les pesa una enormidad del momento muchos no tienen categoría para jugar en Independiente y hoy queda resumido a un par de jugadores siendo benévolo ¿no? porque han llegado refuerzos que no han sido tales ni siquiera incorporaciones en algunos casos otras veces fustigamos a técnicos que nos dieron títulos por haber hecho quizás algunas contrataciones con la complacencia de la dirigencia que terminaron realmente mal no hay que olvidarse que el último que vino venía precedido de Laureles por todos lados y en el único lugar que le había ido bien era el Colón de Santa Fe hizo un desastre con un plantel lamentable que nos ha quedado en Independiente y bueno producto de ello también el momento ¿no? que le toca vivir entonces a mí me parece que hay que priorizar algunas cuestiones que por supuesto tienen cabida en lo institucional primero pero que evidentemente las fuerzas políticas que compitan se van a tener que unir en algún determinado momento para decir muchachos acá hay que poner un técnico y hay que tratar de devolverle un poco de credibilidad a este plantel que más que desesperanza otra cosa no nos da y ver si se puede mejorar un poquitito la historia ¿no? porque si no es penuria tras penuria y evidentemente no le veo salida Marcelo vamos a saludar acá nuestro compañero que a ver Sebastián ¿vos a qué hora te despertaste? hoy todos los domingos sí o sí me tengo que levantar a las 8 de la mañana para ver pero después pero después hacés una me voy a levantar alrededor de las 10 para para estar despierto a las 11 para ver este suplicio chino porque es la verdad ahora Marcelo Marcelo vos seguramente yo sé que vos sos de despertarte temprano porque salí por ahí a caminar no sé cómo estuvo el clima por ahí pero vos ¿a qué hora te despertaste hoy Marcelito? no, no hoy temprano seguramente antes que Franco no sé si alcanzó por suerte a lo mejor él se salvó del primer gol la primera cachetada rápidamente no, no yo fui ¿a qué hora te sentaste? ¿estabas acomodado vos en la platea de Platense? sí, sí cuando vieron el primer gol ¿ya estabas sentado? sí, sentado ¿te dio tiempo a acomodarte? llegué temprano por las dudas me desperté 8 y cuarto 8 y media tranquilo fui a la cancha y llegué 9 y media temprano tempranito llegué y bueno vi el primer gol cuando llegaste a tu casa te prepararon un tecito bastante caliente un platón de sopa para que no no amanezca mañana ingripado y te haga que faltar al trabajo o a la facultad bueno estaba bien estaba bien del frío que venía haciendo aflojó un poco por suerte pero bueno independiente es lo que más enferma hoy porque la verdad que había arrancado muy mal la primera jugada la primera jugada del partido un pase largo a la espalda de Elizalde y Lazo que bueno terminó el gol del Dato Tucumán que sentenció el partido después de ahí al Dato Tucumán jugó poco de nada se refugió independiente a pesar de las bajas a pesar de todo intentó de muchas maneras de la mano de Esposo más que nada que fue el mejor jugador y no no pudo ganar el partido no pudo empatar le costó muchísimo hacer llegadas de gol le costó muchísimo concretar entre muchos pibes los tres delanteros eran chicos salidos del club y la verdad que dieron una buena impresión sobre todo el 9 a Yala que puso puso garra puso ganas se puso al equipo intentó y bueno no alcanzó para nada la verdad que quedó un equipo muy desbalanceado por estos manejos que últimamente hubo del último DT y de los de la gente que está ahora dirigiendo al equipo que bueno uno piensa si está a la altura del club y bueno es difícil de a ver la semana pasó rápido y tanto es el desastre futbolístico Marcelo que está pasando en Independiente que uno no recuerda cuando cuál fue el partido anterior al que al que jugamos hoy y el partido anterior fue el de defensa y justicia puede ser claro claro el de defensa y justicia puede ser o me pareció a mí en un sueño que un jugador de Independiente metió el gol en el minuto 90 el 2 a 1 en el minuto 90 el 2 a 1 fue corriendo a agarrar la pelota se corpió con los defensores dijo la pelota la puso en el centro y dijo dale saquen rápido por favor que quedan 5 minutos largues ¿pasó eso? no fue un sueño tuyo ¿lo soñé? muy buena tu ironía no Rolfi ocurrió algo que yo en los años que tengo de ver fútbol no lo puedo comprender Marcelo vos tenés unos añitos más que nosotros que que Seba y que yo y unos añitos bastante más que el franquito ¿vos viste algo vos viste algo así? de un 2 a 1 el gol 2 a 1 que el jugador salga a festejarlo no de ninguna manera yo creo que es propio del desequilibrio emocional de muchos jugadores que están en Independiente que le queda muy grande la camiseta para jugar yo por ejemplo hoy vi una diferencia abismal de Toto Pozo con el resto de los jugadores por ejemplo tengan tengan cuidado muchachos traten de no malgastar otros chicos de la cantera sobre que en Independiente surgen de a uno porque la verdad que surgen de a uno los buenos jugadores los otros son mediocres que por allí se van acoplando al sistema algunos un poquitito más pueden rendir otros menos por favor cuiden a este cuiden a este muchacho porque me parece que tanto técnicamente como futbolísticamente está muy desprotegido y es una lástima que en el proceso futbolístico e institucional que vivimos se termine perdiendo otros jugadores de unas condiciones hoy en día para mi gusto para mi gusto personal prácticamente no no vista en muchos jugadores en el fútbol argentino sabés algo Marcelo que eso es algo que hablamos y yo le digo a Seba vos no los ves flaquitos sin armar a los jugadores que surgen de las inferiores que uno lo ve a Chila Márquez que es un excelentísimo jugador nadie niega sus condiciones pero a la hora que tiene que ir a cuerpear ir a ganar un mano a mano aguantar la pelota uno lo ve frágil que le falta digamos tiempo de maduración y tiempo de trabajo en el gimnasio para que dentro del campo de juego jueguen bien uno ve el otro día creo que un delantero de Vélez que que el otro día estábamos hablando Osorio puede ser Osorio 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 llegaba y se la ganaba digamos con el físico y muchos jugadores de otros equipos que surgen de las inferiores vienen armados físicamente diferentes yo no sé si es algo que me parece a mí Marcelo o o es algo que sucede en varios clubes pero independiente todos los que jugadores que suben tienen excelentes condiciones pero les falta un poco más de lo físico sí sí yo el tema de excelentes condiciones medio que lo voy a relativizar condiciones tienen condiciones tienen condiciones alguno sí exactamente exactamente algunos tienen condiciones y alguno puede llegar un poquitito más y en este caso para mí Toto Pozo puede mucho más mucho más porque no hay jugadores de estas características en demasía en el fútbol argentino hoy por eso digo que lo protejan ahora independiente de todos jugadores de un metro veinte arriba de una silla y eso lo va a tener que cambiar porque los defensores son de esas características los mediocapistas son de esas características los defensores son de esas características entonces en el forcejeo del fútbol argentino hoy en día eso prevalece prevalece porque si no tenés que ser un súper dotado para jugar en estos tiempos porque físicamente tenés que tener un desarrollo acorde a lo que te exige el fútbol de hoy en día eso Pocini Maradona y Messi hubieron uno solo Mano de Siente Rolti el Kun Agüero el Kun Agüero el Kun Agüero estamos hablando no 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 hay 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 el Kun Agüero un caso único era tenía 15 años y tenía un físico de un jugador de 25 bueno pero al Kun Agüero hay muchos hay muchos ejemplos cuando debutó y todos ven el video de cómo cuando debutó era un nenito flaquito chiquitito que jugó un par de partidos tenía 14 años unas piernas así Rolf una pierna así tenía no no cuando debutó le faltaba el físico claro lo pusieron bien físicamente y ahí no lo pudo parar nadie porque si lo seguían poniendo con el físico que tenía lo iban a terminar rompiendo y era lógico porque tenía 15 años por eso o sea el Kun Agüero fijate lo lo crack que fue el Kun Agüero no hizo inferiores prácticamente y no jugó un año en la novela y saltó directamente a la primera para hacer eso muchos tontos porque no quiero decir otra grosería más grande todavía lo discuten para hacer eso tenés que ser un crack más vale más vale sin duda vas a haber inferiores un poco y se van a dar cuenta que un jugador que salta después de haber estado un año en la novena directamente a entrenar con la primera tenés que ser un crack no cabe otra así es además en las inferiores iba a aburrir ahí además muchachos en el contexto en el que le toca aparecer a los jugadores juveniles de independiente en un clima perdedor en un clima muy duro de mecanismo de autopsies de presión desde afuera que evidentemente se siente por el momento yo le quiero caer a los que tienen más experiencia en este caso y a mí me parece que aquí en este último plantel o sea independiente es un desacierto total desde hace más de 25 años a esta parte con algún esbozo de sonrisa en algún determinado momento pero 1500 hijos de mil putas porque no se puede decir de otra manera que han estado comandando los destinos de independiente que han llevado a este momento de miércoles que nos toca vivir en la actualidad pero que tiene correlatividad en el tiempo muchachos esto tiene correlatividad en el tiempo el desastre que es independiente futbolísticamente hoy es precipitado pero lo venimos sufriendo desde hace mucho tiempo esta parte y eso es doloroso doloroso desde todo punto de vista y el otro tema y el otro tema muy grave que ha pasado este año y que ya viene desde tiempo esta parte es que lamentablemente desde el punto de vista institucional no hay ninguna posibilidad de tratar de mejorar la cosa porque está todo tan dividido todo tan tan mal la incredulidad que hay por cualquier cuestión que te diga la dirigencia actual tanto por hacer como por decir es tal que después deriva en una situación como la que tuvimos que vivir el viernes próximo pasado ¿no? desagradable desde todo punto de vista para el hincha independiente entonces en lo futbolístico todo eso repercute todo eso repercute y también en la elección de los jugadores porque no hay presupuesto porque se elige mal acá metes técnico este con Laureles como venía Domínguez y un asesor deportivo como se quería poner y fue un desastre realmente un desastre porque tenías tres cuatro cartuchos para gastarlo gastaste mal en lugares que que realmente para mi gusto personal no lo no lo necesitabas en algunos casos y lo que tenías que hacer que era profundizar el ingenio para tratar de mejorar la calidad de jugadores que tenía porque además se sabe surge un jugador bueno en independiente y dura cinco meses y se va por dos con veinte en todos los casos o en la gran mayoría de los casos entonces así no se puede competir muchachos no se puede competir esa es la realidad futbolísticamente no estamos capacitados para competir porque nos venimos cada vez más abajo la jerarquización del equipo es cada vez menor entonces pasa lo que pasa hoy lamentablemente Marcelo y algo que vos dijiste me quisiera agregar algo más a lo que está diciendo Marcelo dale hace un rato decía que que yo concuerdo que no hay que echarle la culpa a los pibes porque lo primero que tenemos que ponerle la responsabilidad es a los jugadores de experiencia pero en cuanto al tema de los pibes yo sí le quiero echar la culpa y la responsabilidad a ellos y es al trabajo desastroso que se ha hecho en inferiores en los últimos años y al mal trabajo que ha hecho el señor Fernando Verón porque estamos viendo que los jugadores no están preparados para roce de primera en su gran mayoría y todos los jugadores que nosotros podemos decir que son buenos los cuales yo he marcado mayormente son bajitos y habilidosos y los nueve que son goleadores son bajitos y habilidosos y después hay faltantes en un montón de puestos y los que llegan que tienen condiciones en su gran mayoría vos lo marcaste hace un rato en el tiramaje no están preparados para roce de primera como corresponde como pasa en otro equipo como Vélez Lanú San Lorenzo River y Boca no hablemos estudiantes de La Plata no están preparados entonces el tema de los chicos es pura y exclusiva responsabilidad del mal trabajo que se viene haciendo en las inferiores e independientes desde hace años y los últimos que salieron ahora tiene la pura exclusividad de responsabilidad el señor Fernando Verón y te recuerdo que nosotros en otro programa que hacemos sacamos al aire hace un tiempo a Lechu Rodríguez que es el coordinador de inferiores de la actualidad y nos marcó que uno de los grandes problemas que ha tenido Independiente en los últimos tiempos que se ha hecho mal la captación seguro seguro eso seguro y ahora a los jóvenes que suben a Primera la verdad por desgracia lo mejor que les puede pasar para su carrera futbolística es irse independiente si hoy Marconi por ejemplo estaba con tendiditis si Graf hubiera confiado en el 5 suplente Ortiz que tiene 20 años que está sano ¿por qué no lo puso Ortiz? si así hoy que fue el mejor Totopozo jugó infiltrado con un golpe en su tobillo en traumatismo y jugó igual y fue el mejor de la cancha y creo que Marconi fue su mejor partido desde que está Independiente fue hoy vos necesitás arqueros en la semana Pepe Santoro tuvo que hacer un llamado para hacer captación de arquero o sea la semana que viene el martes y el miércoles en Independiente se van a hacer captación de arquero o sea no tenemos un arquero confiable de 17 años no tenemos centrales altos que sepan cabecear todos los mercados de pase tenemos que ir a buscar un 3 un 4 un 5 no tenemos un 9 alto que sepa ir a cagarse a palo con los centrales y que sepa cabecear bien que sea de las inferiores tenemos que ir a buscar de afuera porque no hay no hay ese es un mal trabajo que se hace en las inferiores desde hace años desde hace años se hace mal y pensar que en un momento sacamos varios delanteros que no le dieron Marcelo no le dieron digamos sedilla de partidos pero en la década que que subió Mazzoni también había algo más Rolfi en cuanto a los arqueros hasta hace poco el técnico anterior tenía dos arqueros en el banco de suplentes y en este momento tenemos un arquero que está con contrato profesional que está entrenando en domínico al divino botón que es Bacchia porque Gras con lógica razón que está haciendo lo lógico ahora está poniendo a Sosa que es el titular que para mí no tendría que ser que tendría que ser Milton Álvarez pero bueno no importa a Milton Álvarez en el banco de suplentes y Segovia que tiene contrato profesional está tajando en la reserva y Bacchia que tiene contrato profesional que está cobrando un sueldo al divino botón o sea no confiamos ni en Bacchia ni en Bacchia bueno a ver Marcelo vos dijiste que cuando hay caída no hay piso pero lamentablemente uno cuando agarra la tabla de posiciones y agarra la tabla de los promedios y yo hice en su momento y vos sabías Marcelo cuando yo dije cuando descendió River que Independiente no iba a descender en ese torneo en el otro torneo tampoco porque iba a eliminar una campaña mala pero hay que tratar de sumar puntos para cuando se elimine la campaña que hizo el Tolo Gallego de 68 que ahí sí Independiente podía llegar a descender yo anticipé en su momento el descenso Independiente y las cosas que había que hacer acá en muchos lados se me reían cuando yo decía ojo con el promedio ojo con el promedio porque se nos va a ir una campaña una campaña buena y si no hacemos una campaña que supera los 50 puntos íbamos a estar mal por suerte vino Falcioni se sacó creo que 55 puntos 58 58 58 bueno vino Falcioni se sacó 58 que hizo 58 hoy a Independiente lo hacen que el campeonato que viene en el 2023 empiece por ahora en el puesto 14 de 28 pero hoy nos ganó uno de los equipos que iba a estar ya en descenso directo para el campeonato que viene en el 2023 que le llevábamos Atlético Tucumán le llevábamos 12 puntos te dije 12 puntos bueno hoy Atlético Tucumán se puso a 9 y salió del descenso directo para el año que viene por eso digo la caída no vaya a ser tan fuerte que el año que viene necesitemos sacar una campaña de campeón como le pasó Independiente en el 2001 para no descender porque ahora te quedan muchos partidos ¿cuántos partidos quedan? ¿van 9? ¿de 28 partidos? 14 partidos ¿cuántos? no perdón van 10 fechas 17 fechas 17 fechas bueno de las 17 fechas Independiente por lo menos tiene que tratar de ganar 5 partidos de local y por lo menos 15 puntos tenés que hacer tenés que sumar algo porque así como estamos si seguimos cayendo si Rosario Central mañana gana si San Lorenzo mañana gana San Lorenzo no solo se va a acercar a nosotros se va a ir a 78 puntos se va a quedar a 5 y ahí quiero verte quiero verte que va a pasar con Central si gana porque se va a poner esa película la vimos y ya la anticipé y muchos se me rieron me decían no Rolfi no eso no va a pasar está sucediendo abran los ojos que se metan en la cabeza los jugadores de fútbol los profesionales los viejos mejor dicho los que tienen experiencia porque los pibes son pibes bueno cuando después del décimo partido ahí sí che ya está viniendo la camiseta independiente hay alguien de lado político que se lo tiene que hacer saber y dejar bueno sé que vamos a hacer y dejar un poquito afuera la política nacional adentro del club tenemos que ser todos independientes después fuera del club que cada uno sea libre de tener la ideología política que se le antoje pero dentro del club no pero Marce este panorama este panorama que yo veo ahora a nivel números a nivel números es peor que el panorama que dejó comparada a nivel números en tabla de posiciones porque yo no quiero que después se malinterprete porque comparada lo dejó clasificado a la sudamericana independiente no está entrando ni siquiera a la sudamericana comparada lo dejó con un campeonato de 68 puntos y un campeonato de 42 y clasificado para la sudamericana así lo dejó comparada hoy independiente entra yo creo que si independiente hubiese mantenido aunque sea el desastre de temporadas anteriores que apenas alcanzaba para clasificar a una copita como la la que entrábamos más o menos más o menos no tendríamos que estar hablando en estos términos yo creo que lo que han hecho estos muchachos cuando digo estos muchachos quiero caerle a quien corresponde en el futbolístico que por supuesto por años los principales responsables son los dirigentes pero ya seguir hablando de los dirigentes yo ya no sé más qué decir en este aspecto entonces digo lo de domínguez lo del rol fin Montenegro te dejaron muchachos nos dejaron 24 de 28 24 de 28 y es toda de ellos esta es toda de ellos este año este año agrego algo más miremos quiénes son los que están peleando el campeonato hoy Atlético Tucumán estaba putero y vieron quién jugaba de nueve muchachos el polaco Menende eso nos tiene que traer una tristeza enorme a todos nosotros sabemos lo que es el polaco Menende sí sí sin duda si le digo un dato chico el Manchester City no eso sin duda elotti nos hizo un gol y y no ganó Platencia no ganó Patronato y hoy con ser la décima fecha y se sacaron ocho puntos eso no pasaba desde 2011 en el campeonato de Christian Díaz que independiente nos sacaba ocho puntos de diez fechas bueno por eso estamos dando señal de alarma desde ahora yo lo dije al inicio del programa y lo está marcando Rolpi ahora esto por eso digo hoy es un momento en el que independiente tiene que terminar por lo menos en una general con 42 44 puntos y saber que abajo tenés diez equipos más si vos si vos abajo a los diez equipos que tenés abajo lo tenés a dos puntos y uno dice pero estamos décimo catorce de 28 pero todos los que están abajo lo tenés a cinco puntos es porque las cosas las hiciste mal por en el plano futbolístico y esto si no se arregla porque ya Domínguez ya se fue y el que se debería ir es el Rolfi Montenegro el Rolfi Montenegro el Rolfi Montenegro y su y su camada de técnicos y tratar de buscar yo no sé qué técnico puede ser porque uno lo ve a Graf y Graf está como llamando tirando mensaje yo quiero irme de acá yo quiero irme de acá más o menos más o menos hoy habló y dijo que que él está preparado para dirigir contra Colón contra River y que él que él va va a continuar eso es lo posible pero Jojo Maldonado Jojo Maldonado manifestó que él quiere que contra River dirija el Moncho Monzón bueno espera primero primero que se tiene que hacer Marcelo yo creo que el miércoles se tiene que llamar a elecciones y después de llamar a elecciones llamar a los candidatos de cada uno y entre todos tratar de decir a ver cuál es el técnico que queremos entre todos si ganás vos vas a querer estar con Monzón si ganás vos vas a querer estar con Monzón si ganás vos vas a querer estar con Monzón porque para qué entre Monzón y después gana otro y a los 30 segundos ya le están diciendo no pero ese técnico yo no lo quería mi técnico es otro la culpa es el anterior no muchachos se tienen que reunir tiene que haber un consenso para saber quién va a ser el director técnico que nos salve de no irnos por segunda vez a la B porque no sé si en otro programa por ahí lo hablan esto yo lo dije yo lo dije al aire la semana pasada en Tribuna Roja yo vos te a vos te conozco y yo sé que vos lo decís yo sé que vos lo decís pero por ahí no muchos tratan de alertar el plano porque somos independientes ya sé que somos independientes pero tenemos que alertar lo que puede llegar a pasar y en materia de números uno tiene que estar atento a todos los detalles cuando el árbitro da el pitazo inicial y empieza a rodar la pelotita la historia no juega lo que rueda es la actualidad no la historia y hoy nos salvó uno puede decir que sí uno puede decir que no pero el VAR si no era por el VAR hoy Barreto se fue no sé cómo la viste vos Marcelo no, no era jugada de expulsión me parece que estuvo bien el tema del VAR era para tarjeta amarilla bueno, pero hoy nos salvó el VAR hoy nos salvó el VAR es más un jugador de ellos repitió la misma escena y exactamente y después le sacó amarilla para no para no sufrir el llamado del VAR y decirle no, pibe fue tarjeta amarilla fue un error del árbitro en sacar a la roja porque yo estaba ahí cerquita en la tribuna muy cerca y la vimos la jugada todos y dijimos ¿qué? no puede ser que lo expulse cuando fue clarísimo que le pegó en el hombro no sé porque le sacó la roja sin motivo Chenique pero bueno el VAR lo llamó hoy hay que decir que el VAR como en otros partidos que no lo supimos no lo supimos aprovechar como con el patronato que no le pudimos ganar un patronato con 10 casi todo el partido hoy nos salvó el VAR arrancaron dormidos hoy arrancaron dormidos también con el patronato también arrancaron dormidos sí lo que pasa que hablando de VAR independiente es un barco a la deriva y con esto me retire muchachos porque mañana me tengo que levantar muy temprano la verdad que yo creo que el tema del técnico es prioritario también por un tema de confiabilidad y de respeto los jugadores de fútbol son tremendos tremendos y no se puede parar cualquiera adelante así que me parece que ese es otro de los temas prioritarios en virtud de lo que ustedes estaban hablando también y que yo comparto plenamente la gravedad del tema deportivo sabemos que está holgadamente superado por el problema institucional pero no podemos dejar de lado esta parte por eso quería compartir con todos ustedes este pedazo del programa gracias Marcelo y mañana mañana va a ser más extenso tu análisis seguramente en Tribuna Roja con nosotros en Tribuna Roja sí seguramente mañana mañana vamos a seguir un abrazo muy grande para todos chicos abrazo enorme Marce pasó con nosotros Marcelo Muriel nuestro analista deportivo de Tribuna Roja bueno compartimos un gran amigo como Marcelo Muriel pasó por acá por los micrófonos de emoción roja pasó un partido pasó en la semana pasó un festejo de Vigo pasó de todo yo creo que para el hincha independiente ver jugar al equipo es peor que ver una película de terror o una película o un drama o una película de de gente que está sufriendo que se está muriendo una película capaz que la pasa bien capaz que estás con tu novia viste y termina se termina lindo la noche pero hoy hoy en independiente futbolísticamente por eso yo le pregunté si se acomodó porque yo me yo había tengo problemas para dormir me había levantado puse el despertador en dos tandas 10 y 50 y 10 y 58 me levanté en la segunda tanda 10 y 58 me acomodé para ver el partido prendí me senté gol y yo y dije gol el bar está adelantado por favor que esté adelantado qué clase de concentración tienen los jugadores de independiente porque yo lo analizo desde el punto de vista psicológico no es la primera vez que ocurre esto y es casi la clase de concentración entran a la cancha ocurre con Platense con Racing hoy a ver por eso yo quiero ver primero hoy estaba analizando el partido de Aldo Sibí frente a River porque ya dentro de poco viene River y me enamoré del morochito Borja yo dije el tranco para correr qué confesión el tranco para correr cuando entró al área paró la frenó miró levantó la tocó gol de River me hacía acordar al Palomo Zuriaga después en otra jugada trajimos trajimos a Cecilio Domínguez bueno después en otra jugada saca al Docibi no sé quién corre creo que uno de uno de los delanteros que tiene River rapidito lo fue a apretar la pelota la quitó se la dejó a Borja y Borja el tranco ese que tenía el Palomo largo que parecía que corría en cámara lenta pero corría rapidísimo y enfrentó al arquero me hizo acordar el mano a mano contra Noche Enzo Noche en la en el en el bosque para uno de los de los cinco goles yo digo época donde pero cuánto le costó ¿cuánto le costó River pagar a Borja 6 millones 6 millones y nosotros pagamos 7 millones a Cecilio Domínguez cuando se quedó comprado Cecilio Domínguez supuestamente el pedido de Holland era por Luis Díaz ahora el mejor jugador del Liverpool puede decirse así que imagínate los negocios que hicieron ahí el miércoles el miércoles el miércoles se va a definir el tema de la fecha seguramente de elecciones pero el viernes la verdad fue un momento muy muy triste yo creo que es un momento triste para el hincha independiente tristísimo porque yo nunca creí que independiente iba a estar en cadena nacional porque en un momento en un momento estuvimos en cadena nacional porque salimos en TN salimos en 26 TV salimos en América salimos en C5N salimos en La Nación salimos en Tays Sport salíamos en todos lados y yo dije ¿qué pasó en Independiente? porque lo que pasó el viernes es tristísimo y es triste lo que pasa después del viernes que uno se tira la pelota de un lado al otro sin reconocer los errores el viernes se vio como hinchas o parte de hinchas caracterizados agredían a la policía en un sector impidiendo que puedan acceder al gimnasio Botaro eran 50 policías o menos tampoco en el Botaro los que estaban haciendo el cordón ¿cuánto eran? 50 policías que estaban 50 policías que estaban defendiendo que no rompan las vallas para entrar por Levalle entrar al Botaro 50 policías que con el escudo se bancaban piedrazo 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 y después en el momento hubo el intercambio de un lado para el otro pero yo tengo gente conocida que es policía y que trabaja en la provincia y me dijo ¿sabes che qué pasa? nos jugamos la vida una chica que mandan con un escudo a proteger ahí se juega la vida un chico tiene toda una familia atrás y nos jugamos la vida y muchos lamentablemente muchos policías han perdido la vida que dejaron huérfanos a hijos muchas mujeres policías y muchos hombres policías han perdido la vida y han dejado huérfanos a hijos y nos defendemos y me dijo y no tenemos lamentablemente nos defendemos con lo que tenemos pero acá también hay que otra cosa la capacitación para diferentes situaciones lamentablemente largan a la calle a gente que por ahí todavía le falta tiempo de entrenamiento para poder de una forma sin violencia porque la violencia genera violencia si vos tirás una piedra y estás tirando piedras te estás enfrentando cuerpo a cuerpo el cuerpo a cuerpo son 100 contra 50 o 200 contra 50 en el cuerpo a puerco rompen la valla pum se se meten y qué pasa si matan algún dirigente o alguien que está ahí adentro o se muere algún inocente o muere algún inocente pero la gente de los socios independientes no estaban ahí estaban era pacífica la marcha no por eso era pacífica era pacífica era pacífica era pacífica pero lo que te hicieron independiente está en todo eso a ver eh a esta comisión yo la defendí le dije los errores le dije los aciertos traté de ayudar de una forma u otra lástima que no escucha no al fin porque yo sé que también vos has hecho sugerencias y no escuchas a esta dirigencia le traté de hacer sugerencias sobre tres jugadores y estos tres jugadores están triunfando lamentablemente no me hicieron caso porque no se trae ningún jugador de la B y porque el técnico por ahí no lo requiere pero lamentablemente hoy el plantel profesional está pasando un problema el cual podíamos haber solucionado y me molestó ¿sabes qué? la imagen de ver a cuatro personas cuatro dirigentes independientes sentados ahí adelante de la asamblea de socios la asamblea de representantes de socios porque entran 27 o 32 no sé cuántos pero si queremos un independiente que juegue a Libertadores que se haga conocido nuevamente por ser el campeón de la Libertadores jugar a Libertadores y ganar campeonatos yo creo que nos tenemos que unir todos y yo creo que hoy es el momento de la verdadera unión es el momento es que la gente vaya a votar una lista de unidad lo que pasa Rolfi que las posturas que tienen tanto de la oposición como el oficialismo hacen pensar que no hay posibilidad de unidad porque por un lado tenés al oficialismo las cosas que dijo el señor Hugo Moyano diciendo que no había deuda anda todo perfecto cuando en el segundo mandato no hicieron las cosas perfectas y cometieron un montón de errores después lo demás ya vemos el estadio terminado ya lo vemos el independiente no tiene tanto hicha por un bonito estadio tiene hicha por otras cosas por un logro deportivo y por el otro lado vemos a la oposición que estuvieron cuatro años para armar una alternativa superadora y nos encontramos que están prácticamente en unidad independiente muchos de los que ya estuvieron con esta comisión directiva y que bloquearon las elecciones ellos porque no tenían los papeles en regla entonces digo no hay muestra de grandeza de ninguno de los dos lados y por este lado también ahora el oficialismo no se da cuenta que más allá de que la gente de unidad independiente no tenía los papeles en regla no se da cuenta que tiene que llamar a elecciones van a llamar a elecciones bueno una cosa yo tengo la información porque hay mucha información que se está circulando que Moyano se baja que Moyano Moyano no se va a presentar en las en las elecciones Moyano también está circulando la otra que Moyano renuncia pero yo por lo que pude averiguar va a haber elecciones Moyano se va a presentar va a haber tres listas que son las las dos reconocidas por la Junta Electoral y la reconocida por ¿cómo se llama? la la Junta de Loma de Zamora la Junta de Loma de Zamora bueno la Jueza de Loma de Zamora bueno va a haber tres listas va a haber tres listas yo creo que hoy la situación independiente amerita hoy la situación independiente amerita hoy la situación independiente amerita que haya una unidad acá me mandan un mensajito me preguntan para qué se despidió no no se despidió le estaba diciendo que se queden tranquilos le estaba agradeciendo por todo lo que hicieron durante estos años y le explicó algunas cosas que pueden llegar a pasar en cualquier empresa que si llega a venir otra persona que te queden tranquilos que no iba a haber despidos que iba a luchar para que no haya despidos le estaba agradeciendo eso porque circuló un video por las redes sociales seguramente lo vieron todos pero le estaban agradeciendo a todos los trabajadores que cuando llegó Hugo pidió que bajen todos los trabajadores y le dijo a los trabajadores que le agradece por todo lo que hicieron y y una dijo pero que se va y medio como no se escuchó bien lo que hay pero le dijo que se queden tranquilos o sea a ver en independiente pasan cosas de un momento a otro y por ahí es fácil agarrar y y decir independiente Moyano se baja Moyano no sigue más en independiente va a haber dos listas por ahora va a haber tres hay que ver que pasa el miércoles hay que ver que pasa el miércoles porque durante todo el día hoy al principio me había llegado el rumor que Moyano se bajaba que Moyano se iba después estuve averiguando por otro lado me dijeron no pasó esto esto y esto bueno eh yo diría que el miércoles el día cuando elijan la la fecha que seguramente va a ser para septiembre no más de septiembre que elijan la fecha yo diría por qué no arman una lista de unidad y que la gente vaya y apruebe o repruebe esa lista de unidad una lista única una lista única que haya elecciones que haya elecciones a ver con qué recursos va a contar independiente que haya elecciones que se junten todos los recursos porque acá para sacar independiente adelante hace falta recursos económicos plata hace falta hace falta recursos económicos hace falta terminar de pagar deudas para que no te inhiban el torneo 2023 que si te inhibe en el torneo 2023 vas a tener que enfrentarlo todos con chicos y te puedes ir a la B tenés que traer por lo menos en cada puesto un jugador y en sí tenés que armar casi un equipo titular que se ganen la titularidad con los que están ahora porque independiente necesita 11 titulares no quiero decirle los que están ahora no son titulares pero independiente necesita 11 jugadores que se pongan la camiseta y el día que no esté uno pueda salir a jugar en el lugar de otro falta Marcones por un decir porque llegó a las 5 amarillas el que viene atrás pueda jugar y rendir igual que Marcones independiente necesita 11 jugadores que puedan ser titulares que sean titulares que tengan experiencia y necesita jugadores que sepan enfrentar un momento duro y frente a una crisis porque vos ves factible que puedan hacer un acuerdo sobre todo porque Rudecino manifestó que apoyaba a Doman pero vos ves factible después de que ya se reunieron y perdieron el tiempo y que no llegaron a nada porque acudemos que hace una semana se reunieron en el estadio y no llegaron a nada vos ves factible que toda la gente que integra unidad independiente haga una unión con la gente de Hugo Moyano muy difícil muy difícil lamentablemente no porque cada uno prioriza sus intereses personales lamentablemente es lo que deberían hacer pero yo creo que no lo van a hacer lamentablemente nos tenemos que ir el domingo que viene vamos a estar en la previa del partido frente al Zabalero ¿puede ser? a Colón de Santa Fe que es el lunes independiente juega el lunes así vamos a estar en la previa del partido por suerte no vamos a tener que comentar no sé si es por suerte o por mala suerte ojalá sea la previa de un triunfo no no porque yo digo no vamos a tener que comentar digamos partido futbolístico pero vamos a tener que comentar si hubo acuerdo o no hubo acuerdo el miércoles si hubo fecha o no hubo fecha el miércoles para las elecciones porque hoy independiente sí o sí necesita una fecha de elecciones hoy independiente necesita encarrilar el rumbo futbolístico porque así independiente corre el riesgo yo hace dos meses dije el 2024 es malo pero corre el riesgo que en el 2023 independiente sufra pelear por no descender hay que ver quienes suben si sube Belgrano va a ser complicado que Belgrano pelea los últimos puestos hay que ver quién es el segundo que sube porque el año que viene va a haber cuatro descensos así que hay que empezar a agarrar calculador en mano proyectar como yo digo en independiente nadie proyecta la última vez que subió Belgrano hagamos memoria lo que pasó la última vez que subió Belgrano que nos pasó a nosotros la última vez que subió Belgrano y al voy independiente descendió al descenso entonces ya nos está ya estamos teniendo una señal de advertencia Belgrano va a puntero y al voy está plastificando así que a veces las cosas se pueden repetir y yo digo no digamos más acuérdense de dónde venimos porque a veces la suerte te puede dar palos enormes por eso digo a veces no hay que jugar con la suerte no hay que jugar con frases ya producidas de dónde vinimos porque lamentablemente la suerte te puede llegar a jugar una mala pasada y podemos volver a ese lugar y podemos volver a ese lugar por eso digo a veces hay que trabajar trabajar trabajó mucho la dirigencia pero hay que tener memoria de lo que pasó en el primer mandato en el segundo hay que tener memoria hay que tener mucha memoria gracias Franco gracias a vos Rolfi buenas noches para todos y nos encontramos el próximo domingo y el sábado con pique corto que bueno adelantamos mucho de lo que hablamos hoy y lo que pasó el viernes en la asamblea bueno gracias para independientes